¿Qué tal? Muy buenas tardes a nombre de Universidad Xochicalco y de la Facultad de Arquitectura. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión que tenemos el día de hoy. En donde nos da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de compartir nuevamente con la arquitecta que hoy nos acompaña un momento de trabajo, un momento de conocer cuál es su trayectoria dentro del ámbito de la arquitectura. Cuestión que es ahorita muy importante para nosotros. En la que estamos, es un gusto poder tener esta posibilidad de compartir momentos con personas que sabemos que normalmente están muy ocupadas en diversas actividades fuera incluso de la ciudad. Y que ahorita a través de esta modalidad a distancia, pues podemos tener esta comunicación. Muy bien, pues quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan, tanto a estudiantes, alumnos de la Facultad de Arquitectura, tanto de Mexicali, Tijuana y Ensenada, alumnos de otras universidades que también nos acompañan el día de hoy, colegas arquitectos que sé que por ahí se registraron y que sé que están muy entusiasmados de escuchar al arquitecta Marcela Mora. Pues bien, entonces, sin más preámbulos, presento al arquitecta, arquitecta, ¿qué tal, cómo estás, arquitecta Marcela Mora? ¿Cómo estás? Muy contenta, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los que nos están acompañando en este momento y que después a manera de réplica puedan también ver este trabajo. Muy bien, pues permítanme presentarles, hacer una breve reseña de la arquitecta para cederle posteriormente el micrófono. Muy bien, pues les comento, la arquitecta Marcela Mora Perea cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional activo y constante. Desde 1997 y hasta la fecha, se ha desarrollado de manera independiente bajo el nombre Marcela Mora Arquitectura e Interiores, con un portafolio de trabajo variado, atendiendo principalmente casa habitación, residencial, proyectos médicos, proyectos comerciales de diversos tipos, oficinas ejecutivas, así como temas institucionales. La arquitecta tiene un diplomado en arquitectura de la salud por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y dentro de los proyectos más recientes justamente en este ámbito que vamos a trabajar el día de hoy, se encuentran diversos consultorios de especialidades médicas, diseño de clínicas de corta estancia, proyecto Piso 25, que es el diseño de interiores para 25 consultorios tipo on demand, todos ellos en New City Medical Plaza en Tijuana. Aquí en Mexicali ha participado en diversas etapas del proyecto de remodelación de arquitectura y de diseño interiores del Hospital Almater. Es una arquitecta dinámica, siempre comprometida en participar en causas muy importantes, asimismo dispuesta en todo momento a compartir su experiencia y conocimiento con nuestros jóvenes en formación y futuros arquitectos. Entonces, arquitecta Marcela Mora, le damos la más cordial de las bienvenidas y muy agradecidos, porque en este momento pues compartas el micrófono y pues tus conocimientos y tu experiencia con todos nosotros. Pues bienvenida y el micrófono y la cámara es tuyo. Adelante. Gracias, Seba, por no sé si es tercera o cuarta ocasión de participar con ustedes y pues la verdad muy contenta. Voy a compartir mi escritorio. Ok. Y nada más lo vemos a pantalla completa. Ok. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Pues preparé un, 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 pues de manera cronológica un, un portafolio de trabajos que tienen relación con el tema médico. Como dice Eva, pues he tenido la oportunidad de trabajar en otros temas, pero por alguna circunstancia muy misteriosa que suelen sucederme, pues se me han ido presentando estas oportunidades y pues soy una, soy buena para poderlas aprovechar, o por lo menos eso hago el intento siempre, ¿no? Este, y siempre que representen un reto, pues todavía mejor. El, el tema médico, pues la verdad es que yo no lo busqué. El tema médico me llegó en un principio, bueno, había hecho algunas cosas, pero voy a presentarles aquí lo que creo que es más significativo, que de alguna manera ha sido lo que más me ha dado aprendizaje. Voy a empezar nada más de una manera breve este proyecto. Es un proyecto, digamos que el primero que sí hicimos, adentrándonos al tema médico, porque antes había hecho por ahí algún consultorio o dos, ¿no? Sí, pero eso ya implicaba un poquito más de reto porque era una transformación. El edificio, pues es un edificio muy viejo aquí en Mexicali. Este, nada más se hizo una pequeña parte, la verdad no se, no se logró la meta, pero pues lo presento nada más porque lo veo a pesar de que ya pasaron tantos años y, y me da ternura, ¿no? Me da, me gusta, me sigue gustando. Hay cosas que volteamos a ver de nuestro propio trabajo de cinco años o diez años o quince años o más y que nos da poquito de pena, ¿no? Y en este caso, pues la verdad me sigue gustando. Este, lo, lo muestro nada más como una sola referencia. Este proyecto ya es en esta década que estamos terminándola. Es, es mi proyecto, mi, mi proyecto padrino o madrina, ¿no? El doctor Pablo Chique fue la persona que me abrió la puerta cuando el edificio que está ubicado en, en, eh, Reforma, esquina con calle C, donde está Mandolinos, enfrente. El edificio ya tenía tres años en proceso de construcción y mi acercamiento a este, al tema médico no fue por lo médico, fue por el trabajo de diseño de interiores. Pero digamos que fue la, la pieza que abrió la puerta al tema, ¿no? Sin más, sin más información que eso. Este, era un edificio en proceso y el doctor quería, quería algunas soluciones que no tenía en ese momento, a pesar de que la obra ya estaba en marcha. Y, y después del primer tema de interiores, me pidió que, que definiera qué iba a pasar con la arquitectura del edificio. Y también por ahí trabajamos un poco con eso, ¿no? Porque había mucha indefinición. Entonces, este proyecto lo muestro simplemente porque para mí es, es, digamos, como mi puerta de entrada con, con este cliente tan especial que es, hospital en materia mexicali y, y que, pues, hasta la fecha tenemos muy buena relación y, y en varias ocasiones el doctor me ha dado oportunidad de trabajar para ellos. Este proyecto me, me da mucha risa porque hice la travesura de poner la imagen de, de una publicidad de ellos mismos del, del, del hospital. Y la guardo así como, me da, me da, me da, me da gusto, pues, porque es lo que ellos exhibieron cuando estaban, eh, por abrir el hospital, que el proyecto, el anteproyecto lo hice en el 2013. Igual, este, como ha sucedido muchísimas veces, eh, ya alguien había hecho algo y, pues, por alguna otra, alguna circunstancia no llenaba las expectativas y el doctor me vuelve a llamar. Y entonces me pide que yo le diseñe el edificio que era, está ubicado en calle Novena. Aquí a continuación les voy a mostrar el, dónde está inserto el, el, el edificio del hospital. Eh, en un principio se le llamó unidad médica ambulatoria. Eh, la gente mexicana lo conoce como Almater Novena. Este, se ha posicionado con ese nombre, un poco menos complicado. Y ahorita les voy a hablar de lo ambulatorio, pero lo que quiero mostrar primero es, dónde está inserto el, el, el hospital. Es parte de esta zona comercial donde está Walmart. Y donde están bancos, comida rápida, etcétera, ¿no? Soy la enemiga número uno de Carl's Jr. porque se puso enfrente del hospital. Claro que no me gustó. La orientación, la, digamos, la dirección que no tiene una, no está norte-sur, eh, la, como la mayoría de las calles de Mexicali, este, da al edificio mucha dificultad para ser visto, ¿no? Y aún así el reto de la accesibilidad y, pues, la vecindad inmediata con los vecinos, con la, con las otras empresas que están ahí. Y, pues, era un reto muy, muy difícil por el terreno. O sea, muestro la foto aérea para que vean lo, pues, lo peculiar, ¿no? Cuando hay alguna manera, siempre me tocan los terrenos más complicados en todos, en todos los proyectos. Ya es más raro que me toque un terreno que no sea complicado. Entonces, de este, de esto, de este proyecto, lo que tuve la oportunidad de trabajar fue nada más el anteproyecto. ¿Ok? El anteproyecto mío es muy, 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 muy parecido a lo que realmente se realizó. Voy a mostrar, esto fue la planta arquitectónica como la traje yo. Les quiero hablar un poquito de lo que es ser ambulatorio, que ahora lo oímos mucho en las noticias, ¿no? Una unidad de medicina ambulatoria quiere decir que los procesos médicos que se van a realizar ahí son de escasas horas, que quiere decir que no hay hospitalización. A diferencia del hospital principal que está en Madero, pues aquí había una determinación por parte de la empresa que no iba a haber hospitalización. Y otra regla arquitectónica que teníamos muy clara es que el edificio debía ser de una sola planta. Y yo, pues, lidiar con la forma del terreno. Entonces, mi planteamiento fue este. Si se fijan en la foto anterior, pues, ese es el acceso al centro comercial. Se parece mucho a esto a mi planta arquitectónica porque realmente los cambios son muy poco perceptibles. Si no, si lo muestro junto, no lo notaría. Esta unidad médica ambulatoria consta de tres ejes principales, que es el área de urgencias, que por su condición importantísima, que debe tener una inmediatez a las vías de circulación. Pues este es el lugar que yo escogí para poder alojar la unidad de urgencias, que todos sabemos que funciona en 24-7. Está el área de consulta externa, que tiene cuatro consultorios. Y está el área de cirugía, de cirugía ambulatoria, obviamente, ¿no? Entonces, consta de tres salas de cirugía, o como les llamamos rápidamente quirófanos, que están alojados en esta parte. Entonces, recapitulando, tenemos los servicios principales es urgencias, consulta externa y área de cirugía. El área de cirugía, obviamente, debe llevar integrado el área de selle. Más adelante, le voy a hablar un poquito del área de selle. Tiene que tener, obviamente, el transfer de acceso para médicos y para pacientes. Debe tener una inmediatez con el área de farmacia. Y, asimismo, el área de farmacia debe tener conexión con el área de urgencias para la dotación de medicamentos. Y, regresando al área de cirugía, pues, el preoperatorio y el postoperatorio es una sola área integrada, abierta y con una sola central de enfermeras. Entonces, en enero de este año, visité por primera vez el hospital porque le pedí al doctor que si me daba la oportunidad de invitar a unos estudiantes de Universidad de Durango, que ojalá que también puedan ver ese trabajo. Y, tuvimos la oportunidad de entrar y nos hicieron el favor de recorrer todas las áreas. Estuvo muy interesante. Yo, por cuestiones de trabajo, no me pude quedar a entrar al quirófano, pero, pero, muy, muy bonita experiencia porque nos permitió, los muchachos pudieron entrar al área de cirugía. No sé exactamente a cuál quirófano entraron, pero, pues, es una gran oportunidad. Pocas veces visto que te permitan entrar a un área de cirugía y, pues, de verdad, mi agradecimiento. A mí me encanta esta área del preoperatorio que la visitamos en enero porque la central de enfermeras debe de ser, es una isla y es un edificio, es un mueble que es, obviamente, no tiene ningún muro. ¿Por qué? Porque las centrales de enfermeras, una de sus condiciones vitales es que debe de tener una capacidad de observar alrededor o directamente a los pacientes. ¿Ok? Una central de enfermeras que tiene muros, pues, simplemente no está cumpliendo con su, con su misión vital, ¿no? Que es estar en observancia. Entonces, debe de tener vista franca y, obviamente, facilidad para poder acudir. Aquí, este, me encantó poder ver cómo está trabajando la unidad después de tantos años y nunca había, había vuelto, nunca había podido entrar, o nunca había ido, más bien, a entrar al área de, del preoperatorio y postoperatorio. ¿Por qué pre y post? Pues, obviamente, hay que preparar al paciente antes de entrar a, al área de cirugía. Y, una vez que ya se efectuó el procedimiento, pues, igual debe permanecer algunas horas en observación y la persona, pues, se va cambiando su casa, ¿no? El área de consulta externa en la obra se realizó, o sea, el módulo este, como lo diseñé, se realizó, pero lo colocaron o lo dispusieron en esta zona de acá. Esos son los, 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 los cambios más importantes de la, del anteproyecto a la obra, ¿no? El edificio sí es muy parecido y la, aquí se dispusieron otros servicios, como tienen un muy buen equipo, no es comercial, pero tienen un muy buen equipo de imaginología y todo esto estaba en esta zona. El ingreso de los, de los, de los pacientes y de los visitantes está en la parte oeste. Mucha gente se, se siente un poco contrariada porque el acceso de visitantes está en la parte posterior. Y ese, aquí tiene mucho que ver, digo, por la forma y por la disposición de los estallamientos tuvo que ver, obvio, pero también tiene mucho que ver la cuestión del control, ¿no? En un hospital, en todos los hospitales debe haber una situación de control porque se manejan, pues, muchas situaciones muy delicadas, ¿no? Entonces, el, el, en los hospitales públicos hay más accesos por varias diferentes ubicaciones, pero, pero un hospital privado, pues, sí es mucho más delicado, ¿no? Obviamente tiene que haber ingresos de otro tipo y salidas porque hay que, hay que ingresar alimentos, hay que ingresar ropa limpia, hay que desalojar, por otro lado, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, que son los que todo mundo conocemos como el RPBI, ¿no? También, amén de que se disponen en diferentes partes del, del edificio, pequeños áreas de confinamiento, pero ya que se hace la ruta para sacar el, el, el material, pues, obviamente no sale el material de riesgo, ni por el área de urgencias, ni por el área del acceso principal. Entonces, toda esa cuestión de los flujos, pues, es importantísimo en un tipo de, en este tipo de proyectos, ¿no? Tanto accesos para personal, accesos para pacientes, accesos para visitantes, accesos para proveedores, accesos, todo, todo, todo eso se tiene que revisar muy, muy bien en la etapa de proyecto, ¿no? Obviamente en la etapa, perdón, en la etapa de anteproyecto, porque del anteproyecto, el proyecto ejecutivo, pues, deberíamos de dar por hecho que todas esas situaciones ya estuvieron validadas, revisadas, no nada más es una situación que realiza el proyectista, ¿no? Es una situación que, que debe de trabajarse en un equipo. Eso es, eso es algo que les quiero compartir muchísimo. Si hay alguien que me está escuchando, que me está viendo que tenga un proyecto médico en las manos, o que tenga la oportunidad de realizar un proyecto médico, yo, yo creo que el de las cosas más importantes que quisiera compartirles es, trabajen en equipo. Un proyectista que no está trabajando en equipo, de verdad, es un trabajo muy pobre. Digo, aunque tengas experiencia, porque siempre cada unidad, o cada clínica, o cada consultorio, te va a ofrecer un reto de información, que como todos los proyectos arquitectónicos, muy probablemente haya algo que estás aprendiendo. Y aquí, pues, digo, como en todas las obras, ¿no? Los errores cuestan mucho dinero, pero, por ejemplo, trabajar en equipo, ¿qué quiere decir? No nada más trabajar en equipo con el cliente, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a hacer en cualquier proyecto, o con el usuario que sea el cliente de tu cliente. Obviamente se toman en consideración todo ese tipo de personas, de esa parte humana, ¿no? Que es importantísima en cualquier proyecto, y en un proyecto de esos, pues, más. Pero el equipo debería de ser más amplio que eso, ¿no? No nada más sentarte a tomar un listado de un programa arquitectónico, porque el cliente normalmente no lo va a tener todo completo. El cliente te va a determinar, por ejemplo, en este caso del ambulatorio, estaba muy, muy, muy determinado que no iba a haber hospitalización, y estaba muy, 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 muy determinado, y eso es buenísimo para el proyecto, que sí iba a haber, ¿no? ¿Qué no iba a haber? Pues, no iba a haber hospitalización, y qué sí iba a haber? Pues, los tres sectores que ya les dije. Los tres servicios, perdón. Entonces, si trabajas en equipo con un médico, ya existe el director médico, o el director de los servicios médicos, dependiendo de qué tipo de institución o empresa sea, ¿no? Tienes que trabajar en equipo con esas personas, y no me refiero a un trabajo de equipo de que entrevistes una vez. O sí, creo que estoy presentando conexión inestable. Bueno, continúo. Disculpen, el trabajo en equipo es, por ejemplo, el proyecto que voy a, vamos a ver ahorita, a continuación. Bueno, aquí tuve, tuve ese gran aprendizaje de trabajar en equipo con el que era el director, perdón, bueno, era en ese tiempo, cuando iniciamos, y que fue quien me abrió la puerta, el doctor Javier Cisneros, que es un gran amigo mío, y hemos trabajado en equipo en varias ocasiones, y la verdad es, es una manera muy rica de trabajar, porque, porque hace las preguntas, y si las dos personas no saben la respuesta, pues la estamos investigando, ¿no? Y hay mucho crecimiento del proyecto. Obviamente la revisión es con el cliente, y obviamente tiene que estar la parte de presupuestos, y tiene que estar la parte de, de, de ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque hay proyectos en donde se vuelve una catástrofe porque no puedes meter un equipo, ¿no? Entonces, este, no, no puedes ver un proyecto de ese tipo con candidez, ¿no? O con el creerte, creerte el que puede, te lo has puesto solo. Yo pienso que debe de haber, debe de haber una franca comunicación durante el proceso de diseño. Bueno, insisto, no es nada más hacer un, 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 un listado, o hacer un primer checklist, y ya está. O sea, tiene que haber muchas revisiones, y pues todos van a opinar. Pero también tiene que haber la parte de costos, la parte biomédica, y la parte normativa, que ese es el gran, el gran coco de los proyectos médicos, ¿no? Que la verdad no es tan complejo, pero, pero pues mucha gente nos da un poco de pereza meternos en la parte de, de legal y todo esto, ¿no? Pero pues, grow up. Tenemos que aprender a hacer proyectos de adultos, ¿no? Y obviamente como todos los proyectos, ¿no? Tiene que haber mucha revisión. Yo, a mí me encanta que el cliente participe porque, pues, está creando su propio proyecto. Y, y pues, un proyecto de estos, la verdad es que son inversiones muy grandes. Bueno, ahorita voy a seguir con el tema del, del equipo, pero voy a iniciar con esta explicación. Este proyecto, y aclaro, para empezar el tema, que no es un proyecto arquitectónico mío, ni pretendo para nada que se confunda. Este, tengo que presentarlo porque, pues, es el entorno donde está el trabajo este que lo voy a mostrar a continuación. Este es el área de, pues, la primera etapa de la zona río. Aquí está la garita de San Isidro. Aquí está el río. Y aquí está, la referencia más cercana es la Diana Cazadora, el monumento de la Diana Cazadora, que está en el margen norte del río, ¿no? Aquí hay un pequeño acercamiento y aquí está el, todo eso es el complejo de New City. Y esta foto me la robé de la página de New City Medical el día de hoy. Nada más para ponerlos en contexto. Y el proyecto arquitectónico fue creado, elaborado por Kraft. La verdad no sé el año exacto, pero yo calculo que ha sido como en el 2014 o 2015, ¿ok? Este, el complejo consta de tres ejes principales, que es la Torre Médica, el área comercial, que es toda esta parte, y el área del hotel. El hotel ya está funcionando desde el año pasado, el área de la plaza comercial se inauguró este año, principios de este año. La Torre Médica, este, está en proceso de que se sature hasta el último piso en los locales de... Se vendieron, cada piso se vendió X cantidad de locales, ¿no? Hay pisos que tienen cuatro locales, o sea, cuatro cuartos, o hay pisos que tienen diez locales, y por ahí hay alguno que es un piso completo, o dos, no sé. Pero, pues, empecé yo a trabajar en el 2017, hace cuatro o tres años en el verano, con el proyecto de clínica. Clínica está ubicado en el tercer nivel, que está en 14, 10 metros sobre el nivel cero. Y del nivel cuatro hasta el penthouse, pues, son locales comerciales para venta, y todos tienen que tener uso médico. El primer proyecto, pues, por el cual yo fui invitada y que tuve la oportunidad de aprender muchísimo, 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 de verdad. Este proyecto tiene lágrimas y sangre, ¿no? Bueno, este, les voy a mostrar un poquito de qué consta el proyecto de clínica. El proyecto de clínica, cuando a mí me contrataron, era nada más este piso, que es el piso tres. Y después hubo cambios. Para esto ya había habido cambios, pero yo entré, digamos, en una segunda etapa, una segunda oleada de cambios. Cuando yo entré, en esto trabajé, y luego, para el 2018, autorizaron que desarrolláramos el piso dos, que es nueve metros con sesenta centímetros, arriba del nivel cero. Entonces, voy a empezar por lo que era el proyecto cuando yo empecé, que es el, ay, voy para atrás, el 14, 10, ok. Ese es el nivel tres, de la torre. Bueno, propiamente todavía no es la torre. El siguiente piso, arriba, ya empieza, emerge, pues, la torre. Ok, ese es el planteamiento de este proyecto, ¿no? A ver, solo puedo. Bueno, el alma de este proyecto son los ocho quirófanos, que están dispuestos en esta parte. Como les había mencionado anteriormente, pues, siempre me tocan terrenos complicados, y en este caso no fue la excepción. El edificio, el edificio, la arquitectura que diseñó Kraft, pues, es el cascarón. Y, pues, a mí me tocó trabajar en interiores de ese cascarón. Bueno, obviamente no todo el edificio, es enorme, pero sí tuve oportunidad de, por ahí, algunos proyectos poderlos trabajar. Ese es el proyecto más importante, que fue el primero, que fue clínica, ¿no? Entonces, tienes un área de cirugía, tienes, aquí sí tienes hospitalización, y tenemos aquí una pequeña área de ambulatorio. Bueno, cuando les comenté ahorita que habíamos empezado con una segunda edición y luego me lo cambié a una tercera edición. En la primera edición era, era esto, era más ambulatorio, entre comillas. O sea, eran los mismos ocho quirófanos, pero había mucho más área de ambulatorio. O sea, ¿qué quiere decir? No cuartos privados, sino encamados, con cortinas y con, para procedimientos, se suponía un poco más, este, más, de ambulatorios, pues más de, que no requieran hospitalización. Pero en el cambio que hubo en la tercera edición, por decirlo así, que fue en el 2018, pues ya se, se decidió que sí requería más habitaciones y menos área ambulatoria. Entonces, cambiaron ahí mucho la proporción. Y se mantuvo, pues, una pequeña área ambulatoria y todo lo demás son habitaciones, ¿no? Tenemos, aquí está mi resumen, cuatro áreas de encamados, que es esta área de aquí. Habitaciones con baño, porque el principio había habitaciones sin baño. Entonces, se dispuso que nada más hubiera habitaciones sin baño. Aquí empieza la primera y aquí hay un área de central de enfermeras. Aquí hay un área de preparación de alimentos, perdón, de medicamentos, que es un anexo que pertenece a la central. En esta esquina se dispuso una suite, ya en ese cambio, ¿no? Desde el 2018. Aquí continúan las habitaciones tipo, todas esas son idénticas. Y de aquí nos vamos al anexo que está aquí atrás. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, tenemos un total de 15 habitaciones y una suite que quedó aquí en la esquina. El asesoramiento, pues, es en planta baja, perdón, no en planta baja, en sótanos. O sea, hay tres sótanos por el asesoramiento. Entonces, el paciente o el visitante va a llegar por elevador. Entonces, hay un tema aquí que quiero hacer un paréntesis con el tema de la iluminación natural. Como pueden ver, y me voy a rezar un poquito para que vean la torre. Bueno, esta parte del edificio que es la torre tiene dos fachadas de ventanas, de ventanales amplios y francos. Y que es esta y la fachada opuesta, que da al norte, no este. Y la fachada esta que estoy aquí señalando y la opuesta, esas tienen una piel metálica. Eso es importante porque en la siguiente parte que vamos a ver consultorios, este, van a distinguir dónde hay ventanal libre y dónde hay fachada con piel de metal. Le decíamos así, ¿no? La piel. Entonces, en un principio, en la edición 2017, vamos a decirle así, este, estaba sala de espera aquí y el ingreso venía de esta parte. Entonces, lo que aprendí, gracias a la parte de la doctora Leos, que era parte de calidad, este, que también me enseñó muchísimo. Hay que escucharlos, ¿no? Las centrales de enfermeras me enseñó grabado en piedra. Todas las centrales de enfermeras son lo más idénticas posible. No parecía esta planta con esta planta. Entonces, pues, para poder atender a esas recomendaciones, entonces, pues, vamos a hacer las habitaciones iguales en esta esquina del edificio, toda esta esquina de la torre, y vamos a hacer las centrales de enfermeras, esta y la de abajo, idénticas. Entonces, la doctora me dijo algo que nunca se me va a olvidar y se lo voy a compartir. Y me dijo, las enfermeras, si las cambian de piso, no tienen que perder tiempo en encontrar lo que están buscando. O en la navegación, que ese es un tema muy importante en los hospitales, porque en los hospitales sí tiene que haber pasillos tan francos y tan definidos, a diferencia de otro tipo de proyectos donde siempre evitamos hacer los pasillos tan largos, ¿no? Y que la navegación puede resultar tan tediosa, pero no, o sea, tiene que haber optimización de tiempos y una navegación clara. Entonces, pues, sí, puede resultar tediosa, pero, pues, es lo más seguro posible, ¿no? Acuérdense de toda la situación de procesos. Entonces, bueno, al principio, en la edición 2017, aquí estaba el área de ingreso y sala de espera, recepción. Entonces, lo trasladamos para acá. Lo que mencioné sobre la iluminación natural y lo de las centrales de enfermeras, es que priorizamos o preferimos que la luz natural fuera para las habitaciones, porque en esta parte, en la edición anterior del 2017, había habitaciones aquí. Entonces, pues, tienes que documentarte con la NOM, bueno, es lo primero que les debía haber dicho, ¿no? Con la NOM 016, pero también tienes que documentarte con el reglamento local, que en este caso, pues, era el de Tijuana, ¿no? Entonces, pues, o sea, te pide ventilación, iluminación y ventilación natural, y no sé en qué, salvo cuáles honrosísimos casos, se puede hacer una excepción, pero bueno, se cambiaron, se priorizaron la luz natural para las habitaciones en la gran medida de lo posible. Entonces, pues, sí, todos los espacios deberían de tener iluminación natural, pero, pues, pones en la balanza, ¿no? Definitivamente, y eso fue lo que, la decisión que fuimos tomando. Este es el área de ingreso, este es el área de recepción, aquí está la recepción, ahorita van a verlo en las perspectivas. Aquí está una pequeña sala de juntas, tanto para uso interno como para poder atender a un paciente o a un familiar de un paciente. Y aquí están las salas de gobierno, en hospitales públicos les llaman gobierno. En un hospital privado, pues, se le llama administración. Y también eso tiene luz natural. Y, este, habitaciones. Y, pues, aquí son los servicios, pues, los rigurosos, ¿no? Aquí pusimos la, una pequeña jefatura de enfermeras. Aquí está otra central de enfermeras, otra central de enfermeras, que estas dos están en espejo, ¿ok? Y, este, que eso, pues, también respondiendo al consejo que me dio la doctora para la cuestión de tiempos y movimientos, ¿no? Y en medio de estas dos centrales de enfermeras se comparten un pequeño cuarto para preparación de medicamentos. Eso también me lo, me lo enseñó la doctora. Y, el resto, pues, son áreas de habitaciones. Por aquí tengo algunos cuartos de paraseo. Y, aparte, están los cuartos de escéptico. Y, aparte, están los cuartos para ir confinando el RPBI, de lo que les mencionaba de residuos peligrosos. Y, un pequeña, una pequeña área de site. Bueno, ahorita voy a mostrarles las perspectivas. Y, antes de terminar el tema, me regreso un poquito para lo que es el, la funcionalidad y los, los, ¿cómo se llama? Los, los flujos en el área de cirugía. Ok. Bueno, eso, eso va a ser así un recorrido rápido. Este es el área de ingreso, área de dirección o gobierno, como lo quieran llamar. Y, el área de, el área de, de sala de espera. Aquí les estoy haciendo un poquito de trampa porque estos son de la primera edición, desde el 2017. Pero, pues, lo demás lo fuimos adaptando, ¿no? Esta área de, una pequeña área de, la enfermera, esa es la que está en espejo con la que está acá atrás. Y, aquí, importante, pues, las juntas, las, tienen las juntas constructivas, como de 30 centímetros, que aquí está, aquí pasa. Este, la altura, también, que tienen entre techos. Eh, las columnas enormes que tenemos por todos lados, y siempre es un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, llegas a adaptarte a lo que, a la estructura que ya está. Un área para, alojar, cierro, rodantes y camillas. Cuando dice conexión industrial, no sé si callarme o seguir. Bueno. Ok, esta es de las primeras ediciones que tuvimos. Se mantuvo, más o menos, así, el ambiente, ¿no? La calidad del espacio interior. Aunque, igual, hubo algunos cambios, pero, pues, ese me gusta porque es de los más, de los más, de los primeros. Este, y, pues, cuando ya tienes que ver detalles de acabados, pues, una paleta que presentamos en, en aquella época, y que me sigue gustando porque es muy ilustrativa, ¿no? De la paleta de colores. Esta es una idea de las habitaciones. Todas las habitaciones, todas sin distinción, deben de tener lavado de manos, y deben de tener un pequeño reposé. A veces es un silloncito, eh, para dos personas. ¿Qué es lo que se llama? Debe de considerar que un familiar va a pernoctado en corta estancia y que de ambulatorio a una hospitalización que ya pudiera ser de una noche o más. Entonces, es diferente que el esquema que manejamos en, acá en Mexicali con el ambulatorio. Entonces, es una idea, ¿no? De la calidad del espacio. Puertas deslizables. Las puertas para las habitaciones tienen que medir uno veinte. Este, esos detalles de información, como lo que les acabo de decir del lavado de manos, del, del cuánto debe de medir la, el vano de la puerta, de ese tipo de cosas, las va a determinar la NOM, la NOM 016. Pero hay muchísimas cosas que la NOM no aclara. Muchos temas están, se, se mencionan, pero no se determinan. Les voy a dar un ejemplo. En la NOM 016, ni en ningún manual, ni en el MIDAS, ningún otro tipo de, de manual, dice o determina exactamente cuánto mide, o cuánto debe de medir un quirófano. Este es el área de transfer, que traemos la idea de, de disponer ese tipo de transfer para el paciente, que es donde, donde se, eh, ingresa, ¿no?, al, al paciente del área, del área negra a área gris. Este, aquí ya estamos dentro del área de cirugía. Obviamente, los tipos de pisos, que si son conductivos, todo eso también está en la NOM. Hay cosas que no determinan como lo que les decía, ¿no? No te va a decir un nivel inferior de plafón, no te va a decir cuánto debe de medir un quirófano, porque todo está, la respuesta está en, ojo, eso es, esto no se lo deberé decir, pero la respuesta está en qué procedimientos va a haber, ¿sí? Yo tardé años en entender esto, pero la respuesta es, ¿qué tipo de procedimientos van a darse, qué tipo de cirugías van a darse en ese, en ese, en esa sala de cirugía? Entonces, si no lo mismo un quirófano de oftalmo que, que un, una sala normal, o sea, normal para cualquier tipo de procedimiento o algo ya de alta especialidad como un trasplante o algo así, ¿no? Entonces, el consejo más importante que les puedo dar es, todo va a depender del tipo de procedimiento, de cuántas personas van a intervenir en el procedimiento. Obviamente, entre más personas hay, demanda más espacio. Y qué tipo de equipos, digo, tenemos una, un lote de equipos y herramientas que son los, los que siempre deben de estar, ¿no? Este, las mesas, todo lo que ven aquí, lo validamos el doctor y yo. Yo al doctor le pedía ficha, foto, este, o a veces hacíamos dos o tres o cuatro, este, opciones para comparar tamaños. Y no se vale nada más, ojo, o bajar un, unos bloques de autocad, de bibliocad o algo así. Tenemos que tener, por lo menos, la decencia de saber que cada parte de lo que dibujamos, saber qué es. Si no sabes exactamente el nombre de memoria, porque hay nombres complicados para poder memorizar tantos, pero por lo menos, por lo menos debes de tener una visión para que sirve, ¿no? Este, no es lo mismo una mesa mayo que una mesa riñón, que una mesa puente, o sea, en el camino vas aprendiendo muchas, muchos detalles técnicos, ¿no? Obviamente hay aparatos que no conozco y que algún día a lo mejor puedo conocer como arquitecto, espero. Pero, pero hay que preguntar, por eso les hablo mucho del trabajo en equipo. Este, no se crean o se hablan todos. Y de verdad, no todo está en los libros, o sea, los manuales, las guías, las normas te enseñan mucho, pero todo, es un todo. O sea, tienes que juntar la información de campo, la información del empresario o del inversor o del director general de la institución, según aplique, junto con lo que te dicen el equipo biomédico, ¿no? El equipo biomédico no los debes de dejar para lo último. O sea, es lo que les digo, el trabajo en equipo, ¿no? Este, es fascinante poder aprender tantas cosas, aunque después no lo memoricemos, pero sabes que existe y sabes a dónde recurrir para poderlo consultar o refrescar un poco, ¿no? Ahí en las áreas de cirugía, en el bloque quirúrgico debe haber un cuarto para confinar los equipos, los equipos que, a lo mejor hay equipos que no tienes en cada sala, pero sí los tienes que tener en resguardo y en control, volvemos al tema del control, ¿no? Bueno, es que el tema es muy grande, pero más o menos para que, lo importante de esto que les quiero decir es el tema de los, de la reglita no te va a decir exactamente cuánto todo, tienes que preguntar muchísimo para poder tomar las decisiones, ¿no? Obviamente no me puedo meter en el tema muy técnico de aire acondicionado, de gases medicinales porque, pues, no nos alcanzaría el tiempo, pero, y tampoco me considero para nada una experta, pero como alguien me dijo en Monterrey, los pulmones de un hospital es el aire acondicionado, ¿no? Y aquí va una pequeña crítica, no sé si me voy a meter en que a mí son 17 varas, pero no puedo concebir que no haya aire acondicionado en un hospital como lo que ha sucedido aquí en Mexicali, y obviamente no es ahorita durante la pandemia, ¿no? Este, un hospital no puede quedarse sin aire acondicionado ni un minuto, y ya, hasta ahí voy a dejar el tema. El área, el tema de gases medicinales, obviamente hay, están las grandes empresas que saben muchísimo, que tienen a sus técnicos, pero también hay proyectistas que desarrollan proyectos de gases medicinales. Hay que, hay que saber asesorarse y hay que confrontar, cuestionar. Hay que saber desde el principio dónde va a estar tu vaca de gases, dónde va a entrar el que va a ser los suministros. O sea, esas cosas no se dejan para lo último, ¿sí? Les repito, yo no sé todo, pero si tuviera la oportunidad de desarrollar un proyecto desde cero, pues, no me podrían pasar muchas cosas que ya me pasaron, ¿no? Entonces, este, pues se los comparto, pues, porque les puede ser útil a alguien. Es unas imágenes así rápidas del área de, es el área de recuperación. Obviamente, si tienes ocho quirófanos, por lo menos debes tener ocho encamados para recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Y después de la cirugía o del procedimiento no regresas a la habitación de inmediato. Tienes que permanecer unas horas en lo que pasa el efecto de la anestesia y estés en observación directa, por lo menos lo mismo que la central de enfermeras, para que esos primeras minutos y horas después del procedimiento, pues, la persona se recupere. Por eso es área de recuperación y pueda tener todos sus síntomas, sus signos, este, pues, en total normalidad, dentro del posible para que pueda ser referido a su habitación. O en otro caso, pasar a una cama para, de manera ambulatoria, y ya puede estar retirando. Que su familia lo recoja, incluso irse caminando, ¿no? Pero aquí, aquí puede entrar un paciente en paro y obviamente tiene que estar en observación directa para poder entrar en, en, ¿cómo se dice? En un, en respuesta inmediata, ¿no? En este tipo de pasos, pues, debe de haber el famoso carrito rojo, que ya todos, todos los que han hecho un proyecto médico, ustedes saben qué es, que ya no son rojos, y que es precisamente para, tiene que estar dispuesto cerca del lugar, del, de estas zonas, pero, obviamente hay que no estorbe, pero que esté accesible. Igual por ahí, en, en algunas de las imágenes, ya salió otro carrito, ¿no? No, no lo mencioné, pero ya salió otro. Estas, estas dos imágenes, esta y esta es del área de selle. El área de selle es la central de esterilización y equipos, y este es el área donde se, se someten en procesos de, dentro de las autoclaves, todos los insumos, y todos los, todos los, todos los elementos que entran a quirófano, como el instrumental, como equipo de la ropa, y todo lo, la ropa quirúrgica, ¿no? Este, todo eso tiene que pasar por autoclave. Previamente hay un lavado convencional, y luego ya pasa por autoclave. De la parte de autoclave, estas autoclaves que están aquí, en esta perspectiva, tienen puerta frontal y puerta posterior. Hay muchos autoclaves que además tienen una sola puerta frontal, y hay una serie de carritos como este que está aquí, para poder, este, transportar los elementos. En este proyecto, detrás de este bloque azul, aquí, donde son las autoclaves, se dispuso el almacén, tienen que estar, todo lo que sale en autoclave, tiene que pasar al área almacén, y obviamente hay personal que está ahí, que tienen que entrar por un pequeño transfer, para poder entrar a esa área, pues, que es área estéril. Esta farmacia, tiene comunicación directa, área de cirugía, y tiene que tener también una escotilla, o exclusa, para poder salir, y dotar equipo, ropa quirúrgica, etcétera, o ropa, o todos los elementos que se requieran, también, para la red hospitalización. O en, hay casos en donde se dispone una subselle, en otro piso, donde no van a estar las autoclaves, pero si hay un área, la subselle vendría siendo como una línea sucursal, de la selle, donde se puede, alojar, y confinar, todo el material esterilizado, para que sea repartido en ese piso, ok, a veces se conecta, subselle, con selle, con, con unos elevadores, pequeños, ¿no?, para cosas. Ok, esta es mi, esas, esas me encantan, esta es la pequeña, no la mencioné, es la planta arquitectónica, pero es la UCI, que también la, oímos tanto la noticia, esa hora, ¿no?, la unidad de cuidados intensivos, y aquí había, en este proyecto había dos, 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 este, ay, se me va la palabra, tiene que ser, por lo menos, una de las dos áreas confinadas, por la cuestión de enfermedades infectocontagiosas, con su propio equipo de recondicionado, obviamente, y pues, ahorita, tanto que escuchamos eso, ¿no?, pero, como, 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 está sucediendo, ahorita, igual, tiene su pequeña, central de enfermeras, esta central está vindo directamente a los dos, a los dos boxes de, de UCI, ¿no?, aquí está un carrito rojo, de lo que les mencioné hace ratito, y en esta imagen de aquí se puede ver que este es el área, esa puerta doble es para que ingresen a pacientes y entran de manera franca y directa a las áreas de UCI, o sea, esta puerta de aquí está enfrente o opuesta a los accesos de UCI, ¿ok?, entonces, si, si hay un paciente que entró en paro, pues, entra directamente para acá, o algún tipo de complicación, y si un paciente, un familiar, se le permite ingresar al área de UCI, para ver a algún paciente, a un familiar, perdón, este, tiene que pasar por una pequeña esclusa, o una pequeña esclusa para, pues, para cambiar de ropa, y, pues, no puedes entrar con, cargando cosas, de nada, eso, es un pequeño transfer para que puedas, proteger, y poder visitar la visita. Ok, esta es la última parte de hospital, perdón, de clínica, y esa es el, el, la suite, la suite, aquí con el, en este, en el Longoria, y este, fue el, de los últimos, eh, detalles que hicimos de clínica, que les comentaba, en el piso 1410, en el, bueno, piso 3, anterior, en las dos esquinas, pusimos otras dos suites, esta era la, pues, la calidad de espacio que estábamos brindando, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí es el tema de clínica, me voy a regresar un poquito, a lo que les dije de la planta arquitectónica, y sirve de que les, les digo, les comento, dónde está la UCI, aquí está la unidad de UCI, unidad de cuidados intensivos adultos, entonces, aquí están las dos, las dos boxes, y la, la, la enfermera está aquí, y bueno, es un área de confinamiento, de técnico, y esas cosas, ¿no? Desechos, y ese es el transfer, ok, de lo de flujos, ok, el flujo aquí, es el área, el área de ingreso para el personal, es aquí, entonces pasan por unos vestidores, y de ahí brincan a este pasillo, que corre como un circuito, bueno, corrijo, no es un circuito, que no puede regresar por él, el, digamos, el recorrido va así, como un auto, ok, entonces, aquí es para ingreso de personal médico, para entrar a las diferentes salas de cirugía, en torno a ese pasillo gris, que empieza aquí en el cambio a voz, en las notas, de hombres y mujeres, pisan el, 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 el personal, no pacientes, ingresan de la 1 a la 8, en el camino, en el pasillo, en los pasillos, hay, aquí están dispuestos, lavados de manos, son, hay, hay varias tartas, aquí hay una, en eso, todos esos nichos hay tartas, para lavados de manos, el protocolo indica que no deben de regresar, no, o sea, el protocolo lo que tiene es que si se regresan por ahí, se tienen que volver a cambiar, eso es lo que también he aprendido, es lo que la, la, la arquitectura trabaja en, en forma mancomunada, o debe de trabajar, en forma mancomunada, con los procesos, y en la parte de los procesos, pues ahí, hay, en muchas ocasiones se resuelven cosas, pero, pero también tiene que haber obviamente mucho control, y todo esto, son, cada tema, pues es vastísimo, no, es imposible que lo veamos, este a detalle todo, y tampoco sé todo, obviamente, pero, bueno, esto es en la parte de circulación gris, como les había indicado, este es el transfer para pacientes, y el paciente ingresa por aquí, y estas son las puertas, para entrar a las ocho salas de cirugía, ok, entonces, aquí, si son puertas dobles, los ingresos posteriores, o que van por la circulación, eh, perdón, voy a rectificar, esta es circulación blanca, ok, y esta es circulación gris, rectifico, entonces, eh, los, los puertas dobles, pues es para que entre la camilla, y la puerta de, de, de personal es, es una puerta de una sola hoja, en el centro, en el pasillo, este gris, hay unas, otras tarjas, que esas tarjas son para, para lavado, pre lavado de instrumental, y, ya que se le, efectúa un pequeño, un pequeño, un, un lavado, pues para que no haya residuos biológicos, se dispone todo lo que se utilizó en la, en el procedimiento, y se ingresa acá, en el inicio del área, el proyecto sí, pues tiene que documentarse muchísimo, porque hay varias zonas, son cuatro colores diferentes, entonces, empiezas del lavado, convencional, secado, y, también por aquí, hay una área de, de ropa, que viene de, del exterior, y, este, y todo eso, lo, lo que lavaste aquí, con, ya sea a mano, o en lavadora automática, que hay de las dos formas, entra al área de, de lo que vimos, las mesas estas, que estaban en el área central, frente a las autoclaves, que aquí trabajan las personas, empaquetando, etiquetando, y todo, pasa por autoclave, y aquí en esta parte, como un embudo, que lo odié, que me acuerdo, y luego lo odié, que es el área de almacén, de material estéril, y lo que les mencionaba, para, para, despachar, el área de cirugía, y hay otras que usan, para el área de hospitalización, ok, entonces, recapitulando, bueno, ahora, hasta aquí es el tema de, de clínica, y ahora vamos a retomar, el tema de consultorios, bueno, nada más, haciendo un, un subrayando, el, el, la norm, para, infraestructura hospitalaria, es la norm 016, el nombre completo, es, es, es esa, no, guión 016, guión, SSA, A3, guión, doscientos mil doce, el dos mil doce, quiere decir, que fue creada el dos mil doce, y fue, la de las últimas cosas, que se hizo, en la administración, de, de, Felipe Calderón, de hecho, creo que, se emitió en el día oficial, en la federación, yo creo que los primeros días de enero, del día del dos mil trece, no, pero, fue, digamos, gestionada, no sé si fue gestionada, por la misma Secretaría de Salud, o por, la, la comisión, respectiva, en el, en el congreso, no, porque puede ser cualquiera de las dos, quien haga la, la propuesta, o la iniciativa, entonces, este, eso es, la, en cuanto a norma, de infraestructura hospitalaria, en general, ahora, hay una norma, para consultorios, de especialidades, que es la, NOM, guión, ciento noventa y siete, guión, SSA uno, guión dos mil, eso es un poquito más, más antigua, sinceramente, no recuerdo, si hay una más nueva, más reciente, o estoy dudando un poquito en eso, pero, pero existe la, la NOM, y en esa NOM, porque ahorita vamos a hablar del tema, de consultorios de especialidades, eh, se establece, que hay tres tipos de consultorio, el, el consultorio tipo uno, es el, es un, debe de constar, con un área de, de, perdón, de, de consulta, de, de poder hablar con el cliente, o con el paciente, perdón, eh, pues un escritorio, o algún tipo de mesa, que, que puedas, con sillas, que se pueda sentar las dos personas, o, incluso tres, y va un acompañante, no, eh, y tiene el área de entrevista, por decirlo así, y el área de, 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 exploración, entonces, de estas dos áreas, pueden estar divididas, por un muro, y una puerta, que, divida francamente, las dos zonas, aunque las dos, las dos zonas, o los dos cuartos, serían un solo consultorio, ok, es un combo, pues, por decirlo así, ese es el tipo uno, el tipo dos, es lo mismo, pero, con un, sanitario, ok, entonces, hay especialidades como, no sé, este, ginecología, que va a demandar un, un consultorio tipo dos, eh, omití, algo importantísimo, en el uno, y en el dos, y en el tres, deberá haber, sí, y solo sí, lavados de manos, ok, no puede existir un consultorio médico, sin lavado de manos, subrayo, y eso, júntenlo, con lo que comenté, que lo omití, pero, se lo voy a aclarar, de nuevo, las salas, perdón, las centrales de enfermeras, tienen que tener una condición, que ya se los mencioné, de visibilidad directa, y franca, de inmediatez, o sea, no puedes tener, 20 o, 20 ya es mucho, no puedes tener, 25, 30, 50, eh, pacientes, que dependen de una central de enfermeras, eh, y debe de tener, lavados de manos, tiene que tener, dos lavados, uno es lavado de manos, que está por fuera del mostrador, para qué, para que el enfermero, que está fuera de la central, no interfiera con el, el desempeño de la otra persona, o personas que están dentro del móvil, de la central, ok, entonces, la central debe de tener, una, un lavado de manos, que da a pasillo, o a pasillos, porque si es una central grande, pues puede tener más de una, ¿no? Y, y en el área interior, donde trabaja la enfermera, o el enfermero, debe de haber, otra taja, ok, eso es respecto, central de enfermeras, ahora, eh, regresando al tema de consultorios, el uno, el dos, y el tres, debe de tener lavado de manos, no puede haber un consultorio médico, sin lavado de manos, eso es, así, layer cero, de un consultorio, o de un área médica, ok, este, bueno, aquí les voy a dar, una explicación, así, como un brief, un poco rápido, ya son las seis, no lo puedo creer, me dijeron que una hora y cuarto, así que me voy a ir rápido con esto, eh, el mismo edificio, que ya les expliqué, nada más que, ahora nos vamos a referir, consultorios, el, el, toda esa torre me tocó, verla crecer desde que estaba, como por aquí, y pues ya está todo terminado, no, el hotel como les dije, pues ya funciona desde el año pasado, ok, nos vamos a ir así, voy a mover, el, este charro aquí, para que vayan viendo, el rótulo que sale en esta parte, ok, me voy a, los, los, decidí enumerarlos, pues ahora sí que, el descendente, al, al más superior, que ese es el piso 4, cuando empieza 4, o, es el piso 4, y el 03 quiere decir el número local, ok, para que vayan teniendo un poquito de ubicación respecto a la torre, esto que está aquí es la piel metálica, y adentro de la piel metálica, hay un ventanal, que hay fijo, dos fijos de ventana, y luego una puerta corrediza, deslizable, entonces estos locales, que dan a la piel, tienen una especie de balcón sete, ok, porque lo, porque explico esto, porque estos, este balcón sete, nos salvó la vida para, para el, este tipo de consultorios dentales, porque, no sé si lo sepan, pero, un consultor dental no puede, vivir, sin, sus compresores, no, y si es cirujano, pues sin su succión quirúrgica, que es otro equipo, entonces esos tienen que estar fuera, entonces los, el espacio, pues ideal sería, en el balcón sete, que está entre el ventanal, y la piel metálica, ok, este, este consultorio tiene, tres unidades, y pues lo más, esa doctora pidió, mucha transparencia, pidió que, el acceso a su privado, fuera lo más inmediato a la puerta, eso es otro, digo, no sé cuántos médicos, me estén viendo, o escuchando, o me llegan a escuchar, pero, eso es lo que les encanta a los médicos, no, poder tener la oportunidad de, de entrar a su, a su privado, sin que, tenga que ver, tanto a la gente que está en espera, obviamente en esos locales, están, no era posible, no era posible tener, otro acceso totalmente diferente, entonces hicimos, salen de un corredor, un anillo que da, que sale de este cubo de concreto, donde están los elevadores, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí, de necesidades muy, muy propias de los médicos, en general, este, los pasillos, todos los pasillos, se, se diseñaron de 1 a 20, también por ahí está, eso sí está, ¿no? Hacer un pasillo más pequeño, que los podemos ver en muchos consultorios, que existan, no quiere decir que esté cumpliendo la norma, ¿no? No sé por qué, pero existen, yo he visto consultorios que existen pasillos de menos de 90 centímetros, si eso no está, no es correcto. Este, aquí tienes ventanal, a Tijuana, por ejemplo, este, esta doctora sí quiso, los, que los sillones odontológicos tuvieran visibilidad, hacia, hacia, la parte, que sea, sur oeste de Tijuana, pero, tengo más adelante otro proyecto, que me lo pidieron al revés, Pero ahorita les explico. Y esta, esta parte de aquí, es como el alma del, del consultorio, porque si en esta área de aquí, no puede existir, ni la consulta, ni los procedimientos que se dan aquí en los sillones. Obviamente, aquí tiene su lavado de manos, pero aquí, es, estos cuartos funcionan como, pues, como guarida, y como, selle, tienen una, una sella, una autoclave pequeña, los, 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 los dentistas que, pues, meten piezas pequeñas, ¿no? No como los gabinetes estos enormes que vimos, en la clínica. Este, este, este cuarto que funciona como sella, almacén, guardan insumos, obviamente tiene que tener acceso controlado, pues, esterilizan, y muchas veces también, pues, lo usan de descanso, ¿no? Seguimos. Ok, este, este es un laboratorio de patología, y es un proyecto que, este, la, también es un médico, una amenencia médica, la doctora, y este, pues, la verdad, yo nunca he diseñado un laboratorio, y, y, no hay como escuchar al especialista, ¿no? Cada quien en su tema, su, entonces, el, el, el laboratorio tiene el acceso por acá, corté esta parte donde está, una pequeña sala de espera, y, y una, aquí hay una ventanilla donde se entregan, y se solicitan los, los servicios del laboratorio, pero, pues, para que no se viera muy pequeño, le corté esta parte de acá, tiene una pequeña área de exploración, donde se pueden tomar muestras, de, 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 cervicuterinas, eh, la doctora me pidió, una pequeña área de enseñanza, porque, pues, da clases, o, o atiende casos aquí, o hace juntas, o, este, tenía varios usos, tenía esta pequeña aula para seis personas, obviamente tiene televisión, y, y, pues, obviamente la coloqué en lugar, de, luz natural, ¿no? Esta parte central, que es como el alma del, 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 del laboratorio, este, esta mesa central es donde acomodan, al inicio de la jornada, las muestras, las, las laminillas, y, y en, y en este peine del laboratorio, es donde las, los, los, los médicos, hacen ya la, el trabajo de analizar, las, lo que arrojaron, los resultados que arrojan, pues, los exámenes que hacen, ¿no? esta parte que quedó aquí como en una, en una escuadra, y ese es el área de corte y tinción, y es donde se hacen las laminillas, propiamente, ¿no? Este, pues, un tema muy importante para este tipo de, de, de proyecto es el área de extracción, sin extracción no hay tampoco laboratorio, entonces, este, es muy importante, y como me dijo la doctora, no hay mejor ventilación que la ventilación natural, nunca se me ha olvidado. Aquí en una pequeña área de aseo, me pidió dos baños, y aquí, este, este cuartito es una, área de, como una, acervo de, de, de laminillas, que se tienen que guardar por norma, por ley, pues, se tienen que guardar una cierta cantidad de años, entonces, este, eh, obviamente traté de, de darle más metros cuadrados de los que tiene actualmente, ¿no? porque, esto es para muchos años, entonces, pues, de eso consta este proyecto, ¿no? Aquí hay un dato muy importante que, el, el área de laboratorio, en especial me lo pidió sin, sin luz natural, por, porque así le gusta trabajar a ella, con, con, ya hay esta parte del procedimiento, ¿no? no así lo del área de trabajo de laminillas, ¿ok? Bueno, creo que me estoy yendo un poco lenta, voy a irme lo más rápido posible, este es un proyecto de dos especialistas, es un cirujano plástico, y un, y un urólogo, entonces, los dos, aquí el reto fue mediar, Que los dos tuvieran, pues, la mitad de todo, eh, aquí me pidieron mucho más control en el acceso, eh, con puertas, este, para la chica de recepción, me pidieron una pequeña área de, de café, un baño para visitantes, y otra cosa importantísima, que cada, es, esto es el, el consultorio de uno, y este es el consultorio del otro médico, entonces, cada uno consta con su propio baño, entonces, ¿qué quiere decir? Baño, quiero decir inodoro, ¿no? No, no ducha, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este, este consultorio es tipo, tipo dos, y asimismo este, ¿no? Entonces, pasó algo muy curioso con este proyecto, porque, estos dos, eran para, otras personas, para poder, no sé si arrendar, o empleados, no sé, pero esos son para, digamos, los titulares, esos espacios que están, pues, con la, fachada principal, con iluminación directa, son para los dueños, y esos son para, uno le pertenecería a este médico, y este otro le pertenecería a este. Entonces, en este caso, pues, este doctor pidió que el baño de él tuviera también conexión con este espacio, entonces, fue un poco más pequeño, pero, pues, tenía la ventaja de tener, funcionar como exclusa, exclusa este baño, ¿no? En este caso. Y aquí, pues, tiene lo mínimo de, de, de elementos necesarios, su, su área de, de consulta, su área de exploración, y lavado de manos, y la división entre los dos espacios, ¿no? Que aquí no es un muro, sino es una especie de mampara, ¿no? De vidrio templado. ¿Ok? Está en la esquina, entonces, tiene ventanales, tiene balcón sete acá para la fachada de piel, y tiene dos, dos cabinas, cada cabina para procedimientos, pues, como reiki o cosas así, ¿no? Hay muchos, hay un menú grandísimo de, de servicios de medicina alternativa, la verdad, sé mucho, pero soy experta en nada, pero para que se den una idea, entonces, este muro que es muy robusto, es porque tiene dos nichos, tiene un nicho aquí, que es para esta cabina, y tiene otro similar para esta cabina, entonces, son para alojar toallas, de esencias, y tiene un pequeñísimo lavado de manos, ¿no? Pero cumpliría en caso de que se hicieran otro tipo de procedimientos. Este es un área como para, como para, para disfrute del personal, ¿no? Para relajarse, para, para poder tener un pequeño snack, para usar su propio servicio de sanitario, y aquí hay una pequeña área de aseo y de almacén. ¿Ok? Este, ese es el, bueno, empecé por lo último, y ese es el área de consulta de la, de la doctora, obviamente, pues, me salto lo odio, ¿no? Una pequeña sala de espera y su, y su, eh, recepción mínima, y aquí está una pequeña área como de usos múltiplos como para hacer una pequeña terapia de grupo o alguna otra actividad que haya para más personas, ¿no? y pues esto sí con luz natural porque para tener más luz y a lo mejor algo de yoga o algo así. Aquí no se alcanza a ver por la toma pero todo eso es ventanal y acá tenemos una puerta que conecta a estos dos espacios. ¿Ok? ¿Ok? Entendieron las necesidades de esos doctores? Aquí tenemos un consultorio integrado bien dividido con muro y con una puerta que interconecta este, este dúo que es consulta y su exploración y puerta que los comunica. indistintamente puedes ingresar por su propia puerta a la consulta o exploración, lo mismo sucede aquí con este par, igual están interconectados aquí y aquí ahí está el tercer consultorio que este da ventanal y este es el, estos dos son cirugía plástica y este de aquí es, es urología. Entonces, entonces, aquí es una pequeña área de administración, aquí es otra área de algo interno y ese es un pequeño snack con una, con un área también de guarda y aseo y esto, ¿no? Aquí hay dos, dos, dos servicios sanitarios, uno es para uso privado y otro es para uso, incluso de pacientes, ¿no? Y este cubo que está aquí es un confinamiento de RPBI que me pidieron. y su sala de espera, su recepción, que tiene aquí el ingreso para pasar al pasillo y, bueno, me pasó, se me pasó a documentar que la, el, la exploración del neurólogo debe tener un, un inquietorio integrado, ¿no? En el propio espacio. Este es de una especialista en dermatología, una doctora. Perdón, un excelente doctor. Aquí tiene su propio consultorio, es este espacio de aquí. También da ventanal, tiene su propio área de consulta y su propia exploración. Si pueden observar aquí, está subdividido, no con muro, está subdividido con Viro templado. Entonces, si quería esa transparencia y eso nos permite hacerlo, como, le sacamos jugo a los metros. Este, este local es de, de, de 108 metros cuadrados. Hicimos milagros porque cubrieron, bueno, muy buen tamaño de sala de espera. Me pidió una área de recepción para tres personas. Aquí hay un mueble para, para productos que ella vende. Y aquí hay un área pequeña de, 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 de guarda de producto también. O sea, esto no, aquí no entran los pacientes. Un área de, esto es interno, pues, aunque no está cerrado, con puerta, pero, para que entre un poco de lo natural. Pero sí, este, pues, es área interna, ¿no? De control interno. Una, igual que la, la, el laboratorio me pidió una pequeña aula para capacitaciones, para cursos, para celebrar un cumpleaños y cosas así, ¿no? Aquí en este diminuto espacio lo que hacemos es un, un área de deseo. Aquí está un baño para, personal. Y visita y tres cabinas para hacer procedimientos, diferentes procedimientos, este, derma, o sea, infinidad, infinidad de procedimientos. Y cada uno tiene su, y vuelvo lo mismo, su lavado de manos. Aquí hay una pequeñera de café. Y aquí quedó el área de lavado de manos de, del, del consultor principal, que es el de la doctora. Eh, aquí les quiero comentar esto del tipo de mobiliario, ¿no? Este, este, este mueble de ella quedó como una, hay dos tipos de mobiliario para consulta. Bueno, yo, yo los determino así, ¿no? El tradicional que es, que el médico está de un lado del, del escritorio y el paciente y la acompañante están del otro lado del mueble. Digamos que ese es el modelo tradicional que todos hemos, hemos vivido una vez. Entonces, y hay otro modelo que es como esto, que no tiene nombre, pues, pero volvamos a llamarle que es un poco más humano y más cercano, ¿no? El, 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 el approach, ¿no? De, de las dos partes. Entonces, en el caso de esta doctora que usa un, un escáner para poder hacer, eh, hacer ampliaciones así en, en la piel o en el cutis o en cualquier parte, ¿no? De la piel. Entonces, le gusta a ella porque eso lo vi y lo viví con ella en su propio consultorio porque estaba antes que, que ella, ahora sí que movió la mesa para poder tener cerca al paciente. Entonces, cuando yo le platicé que podía diseñar el mueble así para que no fuera hechizo el acomodo del mueble, sino que estuviera diseñado para que tuviera el paciente que no interrumpiera el mueble, ningún mueble, la, la distancia y pudiera acercarse con más facilidad, con más, con más, brindar un poco más de, de cercanía con el paciente, ¿no? Ese mismo formato lo hicimos con la doctora, con la de medicina alternativa. Es un formato muy similar, no es, no está en medio de las dos partes, ¿no? Ese es un tip que les puedo pasar que, digo, cuando lo, lo considera, pues, mejor para poder hacer trabajo, pues, es, es muy válido. Perdón. Aquí en este caso pasó un, muy, muy curioso, muy peculiar porque, ¿por qué? El, el local anexo, se puede ver cómo, este es el que les acabo de explicar, este, este local, el 104, y ese es el, el anexo que se adquirió después por el familiar. Entonces, el proyecto que le hice aquí fue para que pudiéramos integrar los dos. Entonces, el proyecto anterior tuvo que cambiar esta zona de tal manera que el lavado de manos lo alojamos en este muro hacia el otro lado del otro local para poder hacer ese espacio que alojara el, el lavado de manos, aquí está, y aquí hacer un muro que nos conectara con el anexo. De tal manera que pudieran tener una dualidad de que en un plan, un, un, un primer, en una primera etapa o, no sé si se, en un, 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 este, plazo inmediato poder arrendar indistintamente estos dos consultorios. Y en, en plazo más largo poderlos fusionar de torre, ¿no? Esta esquina es la que le da acá a la viana cazadora, tiene una muy buena ubicación. Entonces, este ya es el detalle del, del, del proyecto del anexo, por eso le puse aquí anexo de arma. Entonces, tiene, tiene también este tipo de locales que están en estas esquinas, como el del laboratorio, que les mencioné antes, tienen un pasillo, como de un 80 en el acceso. Entonces, ese espacio, sí, solo sí, lo podemos usar para la sala de espera, ¿no? Entonces, se dispone, ese pasillo como sala de espera e ingreso. Y aquí, a lo que, perdón, acá, acá dispuse a la recepción, que nada más es una sola persona. Área de aseo, un baño general, un baño para este consultorio. Entonces, no, 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 no pudimos alojar otro baño acá. Bueno, digamos, decidimos dejar un consultorio tipo 1. Ok. Se dispuso un consultorio tipo 1, aquí, con muro divisorio y con puerta que interconecte las dos áreas. Ojo, no es, no es, no es correcto que esté el área de consulta y el área de exploración y que no estén intercomunicados, que nada más tuvieran puertas por fuera. Deben de tener interconexión entre los dos espacios, ¿ok? Y este consultorio, pues, quedó un lujo, ¿no? Porque tienes, para empezar, tienes dos fachadas, dos ventanales. Y este sí quedó con un inodoro. Entonces, esto ya lo que hace es que este ya se convierte en un consultorio tipo 2. Como les mencioné, ahorita se diseñaron para poder arrendar de manera, arrendamiento tradicional, o sea, arrendar por años, ¿no? Por un año o no sé cuánto tiempo, digamos. Ahorita les voy a explicar por qué, cuál es el otro arrendamiento. Entonces, quedó un módulo, consultorio 2 y este consultorio tipo 1. Ok. Ok. Este es otro consultorio que me encanta porque aprendí muchísimo. Es un adorado, el doctor, especialista en fertilidad. Una, de veras, una delicia trabajar con este doctor. Y quedó, también de los que más me gustan porque quedó sala de espera con iluminación natural como pocos. Y es la que quedó con más para aceptar. Este es el área de dos personas en recepción. Y este es, sí, por la, aquí se hacen fertilizaciones, inseminaciones. También se recibe esperma, se, se revisa para ver las condiciones de, de que tiene de calidad. Entonces, aquí se hacen, se realizan procedimientos muy delicados que también tiene sus NOMs y también tiene su, su vigilación, ¿no? Entonces, el control de acceso aquí es muy, muy importante. Entonces, este, pues sí, fue algo que aprendí también. Hay, como todos, pues mis pasillos de 1 a 20. Y la mayoría tienen control de acceso, pero estos si se fijan desde la recepción, ¿no? O sea, tiene un faldón enfrente para que no fuera fácil poder tener acceso de alguna manera, ¿no? Y aquí hay una pequeña área de administrativa muy, muy elemental para algunos servicios que requieren. Una pequeña entrevista, cosas así. Aquí está otra área administrativa más del tipo contable y esto. Aquí son áreas de guarda. Aquí hay un baño que este inodoro lo puede usar incluso el visitante o el paciente, pero con control, ¿no? No, no, no está muy, muy a la, a la vista para que sean controlados los accesos. Este es un área muy importante porque es un área de guarda de, de medicamentos y varios elementos que también tienen que estar con control con bajo seguridad. Este es el, el consultorio de, principal, obviamente es el consultorio de médico. Aquí es un área de, de consulta, este, de entrevistas y aquí está el área de, hay, hay un área de exploración y acá con su lavado de manos y acá hay, esta área también puede ser exploración, pero es, está destinado más a, este está destinado únicamente a inseminación. Ok, entonces, esta es exploración no para fertilización o inseminación porque es, esto da a ventanal. Acá si se requiere que haya muchísimo más control humínico, temperatura y todo. Y ese es un laboratorio de gametos, así se llama. Debe tener interrelación por el procedimiento, por la naturaleza de los procedimientos que se hacen, directa con esta área de fertilización. Y aquí, este baño que funciona como, voy a citar el nombre técnico porque hay quien se asusta, ¿no? Ese, se le denomina técnicamente como masturbatorio. Y indistintamente que sirve como una esclusa, de alguna manera, ideamos, alguna manera de hacer un, una esclusa, ¿no? Que con luz se pueda controlar los accesos, ¿no? Para que cumpla las dos funciones, por cuestiones de espacio, pues, tiene que ser todo muy, muy, este, muy controlado. Y por los tipos de procedimientos muy, muy delicados que se llevan a cabo aquí. Aquí hay una pequeña área de café, nomás que no está, se tapa con el plafón. Y, pues, a grandes rasgos es esto, ¿no? Obviamente, pues, el doctor en cada revisión me da una cátedra, ¿no? Y la verdad, yo me fui fascinada de aprender mucho con él. Este es el otro consultorio médico que les comenté. Este, él da a piel, a la piel metálica. Y tiene un acomodo diferente. Ellos me pidieron algunas cosas diferentes. Eh, los, 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 el área de, su área de selle y su área de descanso quedó lo más inmediato al acceso. Lo que les decía antes, ¿no? El área de acceso aquí, que es el único acceso, 70 metros, 65 metros. Entonces, entra por aquí el médico o su, las personas que colaboran con él y entran directamente para acá. Entonces, pueden tener un descanso antes de empezar a trabajar o al final de la jornada pueden tener un descanso. Pero aquí lavan, aquí, este, su área de guarda, su área de selle. Aquí está su, su, su autoclave. Y ya por aquí ya salen al, al área de trabajo, ¿no? Aquí están sus, sus, sus peines, sus muebles para trabajar, computadoras. Y aquí cada, cada sillón odontológico tiene su propio mueble. Y aquí logramos que esta, este baño que es para pacientes, pero también para, para interno, ¿no? Para uso interno se le dotó aquí una puerta pequeñita. Y una pequeñísima, pero muy válida área de aseo. Así que, como se pueden dar cuenta, se tuvieron que optimizar cada milímetro cuadrado, porque vale oro cada uno de ellos. Este consultorio es una pequeña clínica dermatológica también, estética de la piel. Aquí son, este, un área, dos, dos cabinas. Igual, ya distinguen los elementos, ¿no? Este, cada una tiene equipos diferentes que se ocupan según los procedimientos, su lavado de manos. Y en particular, esta área, esta cabina me pidió un área de regadera, de bucha, por el tipo de procedimientos que hacen ahí, que requieren lavarse antes y o después del procedimiento. Un baño, y esa es un área de, interna, ¿no? De almacén, de administración y almacén. Y también se guarda producto, que normalmente son productos, pues, caros, ¿no? Y es una mini área de snack. Y les digo, esto es área interna, ¿no? Para, para uso, pues, de personal nada más. Y ese es el consultorio de la doctora principal. Igual, su consulta y su, y su área de exploración, su lavado de manos. Y aquí se dividió, subdividió nada más con una mampara de vidrio atemplado. O sea, me encantó este consultorio porque le quedó muy iluminado, las tres cabinas muy iluminadas. Y, pues, igual, ¿no? Al final era rendirle espacio. Digo, no estoy haciendo mención mucho de salas de espera y de acceso principal porque creo que salen, son obvios, ¿no? Los elementos. Este, que es casi de los últimos que les estoy mostrando y compartiendo, pero es el primero. Bueno, es mi proyecto madrina, o madrina, o padrino. Esta es una doctora que hace, especializa en cirugía bariátrica. Y, por cierto, ella es, ella es médico, ella es de aquí en México, pero la conocí en Tijuana. Y este es, este es el consultorio de lujo. Este es 108 metros cuadrados también, dada ventanal. Aquí hace el exceso. Y, este, aquí la recepción está semiabierta. Aquí es un área de guarda. Aquí es su área de aseo. Pero aquí se me pidió control de acceso y es para pasar. No tanto por, por severa, por, por, por seguridad, sino más que nada por, por procesos que no se invadan, ¿no? Porque, este, es algo que también me han, me han comentado mucho los proyectos, los doctores que, pues, muchas veces se ponen esas esclusas para que los pacientes no pasen antes de tiempo o los familiares que no tengan que pasar. Más por cuestiones de, de, de protocolos, ¿no? Este, la doctora tiene, es, creo que es el consultorio más grande de todos los que me tocó trabajar. Hablando de una sola unidad. Esta es una sola unidad de consulta. Y, este, pudiera ser un ejemplo de consultorio tipo 3 porque, bueno, está su área de consulta. Hasta sí, creo que es el único que tiene sillón. Tiene un buen librero. Tiene, y tiene aquí la conexión para el área de exploración. Y aquí, este es un, este es un, este es un InBody, se llama, es un, parecería una báscula normal, pero es, es una báscula muy especializada para, para pacientes bariátricos que son personas que tienen, eh, peso. Esa. Es una momperidad,摩 Instalada, de como tendrían recursos que tienen, eh, peso, que son personas que tienen. Tiene también su propio inodoros. Entonces, eh, yo creo que eso sí se aproximaría a un consultorio tipo 3. Esas son dos pequeñas unidades para, al principio ella pensaba que uno de estos dos sería, es para un psicólogo, que el bariatra trabaja en mancuerna con un psicólogo porque es parte de su proceso de cambio del paciente. Digo, tendría que entrar en mucho más tema, pero si conocen o han tenido comunicación con un paciente bariátrico o han sabido algún caso, saben que hay un proceso, no nada más es la pura cirugía, hay una transformación que es cuerpo y de manera psicológica también. Bueno, así debe ser. Y aunque fuera para un psiquiatra, psicólogo, pues decidimos al final sí dotarle los lavados de manos por si cambiara de decisión para alguna otra especialidad. Este es un, este es el penúltimo y este es un, ya se me acabó el tiempo, no sé Eva, dime si sigo, no sé si seguir. Este, este proyecto es uno de los que está en la parte más alta del edificio, este piso 24 y este local que está en esquina también se diseñó para dos consultorios tipo uno, pero muy espaciosos cada uno, digamos para arrendar de manera más larga, ¿no? Por eso le pusimos mucho mobiliario de guarda, porque si alguien, si un médico renta aquí un año, dos años, tres años, pues puede guardar aquí sus propias pertenencias, no así en el siguiente proyecto. Entonces, pues destiné la iluminación natural, obviamente a los consultorios e incluyendo la, perdón, incluyendo la sala de espera. Es un lujo que una sala de espera tenga iluminación natural, así deberían de ser todas, insisto. Y pues aquí decidimos darle un acabado un poco más, más, pues atractivo al pasillo, porque pues no tenemos iluminación natural, entonces le, lo tratamos de, de compensar un poquito ahí con el, algo decorativo y una buena iluminación. Y aquí están nada más los accesos ya, aquí hay un primer filtro, por decirlo así, y aquí ya está el, 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 el acceso de cada uno de los dos consultorios, que ya serían para alguien que todavía no sabemos quién es, me explico, para arrendamiento. Ok, este es el último, ok, este es el último proyecto, es que me está diciendo la, la maestra Eva, que ya va a ir concluyendo, este es el último, y este es el último, es el piso 25, y es el único proyecto que trabajamos que se fue a piso completo. Entonces, les voy a dar una pequeña, este proyecto duramos más de un año, más de un año en el, simplemente en definir qué espacios se iba a ver, cuántos, de qué tamaño, entonces hubo mucho pinconeo en, en ir determinando. O sea, esta planta arquitectónica tuvo muchas revisiones, muchas, muchas revisiones, y más porque empezamos con un programa y fue cambiando, y aparte empezamos con medio piso, y después se fue a tres cuartos de piso, después se fue a piso completo. Entonces, la verdad, me encanta verlo trabajado, porque, porque, pues sí, hay mucho aprendizaje, ¿no? Ok, va a la descripción general, el área de ingreso principal es aquí, y acuérdense que ese es el cubo de elevadores y escaleras y baños, no lo mencioné desde el principio, pero, este cubo de concreto, que es una parte medular de la estructura del edificio, aloja elevadores, baños, incluyendo un baño para niños válidos, o diseño universal, y las escaleras de emergencia, y un ducto aquí enorme que es para, para columnas de instalaciones. Entonces, dispusimos que esto es el ingreso principal para todos los niños, y aquí hay un ingreso para médicos, y hay una salida emergente, para poder bajar escaleras, este, conexión aquí, ¿no? O puede salir por acá por el ingreso principal también. Aquí está el área de recepción, aquí está la sala de espera, aquí hay una pequeña área para, para divers, para entretenimiento de niños también. Se dispuso dos áreas de salas de juntas, una de diez y una de cuatro personas. Aquí hay unos módulos muy interesantes porque eso es importantísimo. Este proyecto es para, se le dice, para arrendamiento on demand, o sea, se puede rentar no por, tradicionalmente, por años, sino por periodos más cortos. Entonces, sinceramente no sé cuál fue el esquema que al final la empresa lo determinó, no sé si, sinceramente no sé si es por una cantidad de horas al mes, o por días, o por semanas, o por meses. Ya ese detalle fino no lo sé, pero sí lo que puedo decir es que se diseñó para, para arrendamientos no tradicionales, ¿ok? Todos, todos, todos los espacios. Cada, cada nivel es como de unos ochocientos, cincuenta metros más o menos, sin contar el cubo de elevadores, ¿no? Entonces, este es un área para la toma de signos vitales, ya que la, de las tres recepcionistas, una podrá ir haciendo la toma de signos vitales previamente, antes de entrar a consulta. Y este, es un área de almacén de equipos, que eso lo tiene que tener en control totalmente la empresa, y un área de archivo clínico. Ok, y lo demás son seis cubículos no médicos, que son cuatro aquí, y dos en esta parte del edificio. Los, los, los cubículos no médicos no tienen luz natural. Todos los consultorios médicos, que son veinticinco, sí tienen luz natural. Ahora, empezamos por aquí, eso es lo que hicimos un mobiliario un poco más, menos convencional. Ahorita les voy a mostrar una imagen así rápida. Aquí, por ejemplo, esta esquina y esta esquina de acá, tienen consultorios tipo 2, porque tienen inodoro. Aquí hay dos dentales, y estos son, digo, con un mobiliario no tradicional, y estos son con un mobiliario más tradicional, del tipo 1, ¿no?, sino inodoro. Y aquí hay otros dos consultorios, y aquí está el número 25. Entonces, fue una coincidencia que fuera piso 25 y 25 consultorios, ¿no? Esta parte de acá, que también está todo ceñido a la torre de concreto, y pues obviamente no hay luz natural, pues son puros servicios, ¿no? Es el, el SAI, aquí hay una pequeña sella dental para asistir a estos dos consultorios. Salida de emergencia, como les comenté, el ingreso médico pasa por una zona de lockers, y aquí hay dos sanitarios para uso general de toda la planta, amén de los, de los sanitarios que están integrados en la torre, a un área de aseo y un área de café y snack. ¿Ok? Entonces, este, esto complementa el último proyecto, es, es, nada más les voy a mostrar la planta, y unas cuatro imágenes. Es un área de los consultorios que son muy pequeños, pero tratar de que es un compacto, ¿no? Para que pueda funcionar el proyecto. Bueno, ya voy a terminar este proyecto, es el, lo dije al último porque aunque lo, lo trabajamos en la oficina, perdón, lo trabajamos en el 2016 y 18, pero realmente los, hasta la actualidad es que hasta el 2019 y actualmente se está construyendo, ya van a terminar, me regresé a Mexicali de, así, no, no les avisé, pero ya me regresé a Mexicali, este, no tengo nada que ver con la construcción, obviamente el proyecto sufrió algunos cambios, pero ya los hicimos en el proyecto ejecutivo que lo hicimos el año pasado, y es parte de lo que, en el 2011 el doctor me pidió que iba a ir, el doctor Pablo, que iba a ir transformando todas las unidades del, de la empresa para que tuvieran el, la misma, la misma piel, ¿no? La misma arquitectura. Y, digo, esto está prácticamente terminado, no he ido, no lo he visto terminado, pero sé que esta parte ya está en las últimas, y sé que van a continuar con la parte de la que hice, y, pues, bueno, este, aquí termino, Eva, una hora treinta y nueve minutos, me vas a matar. Muchas gracias, y, pues, abierta pregunta, si es que hay, yo no veo nada, quién está escribiendo, ni quién está preguntando. Adelante, Eva. Ay, muchas gracias, Marcela, realmente, digo, no, no, no hay problema por el tiempo, sé que todos los espectadores, por el resto de las personas que están escuchándote, pues, están muy atentas de, de todo esto que nos estás compartiendo, toda esta experiencia que has tenido a lo largo de estos trabajos, ¿no? Todo este aprendizaje, como bien dices, que, que se va teniendo, pues, y que nosotros como arquitectos no terminamos de aprender, ¿no? Y, justamente, pues, eso es lo que, el énfasis que se les hace en muchas ocasiones a los jóvenes estudiantes de, de arquitectura, sobre todo, el que, el que, pues, no, el arquitecto no deja de aprender, porque cada proyecto es un reto y no somos, digamos, expertos en todas, absolutamente todas las áreas, sino que nos vamos especializando de acuerdo al proyecto, a los proyectos que caen en nuestras manos. Y, en este caso, pues, está, este tema médico, por supuesto, que requiere una especialización interesante y que se va adquiriendo con estudio, como bien lo hiciste tú a través de diplomados, de especialidades y demás, que, que, pues, pues, avanzar más en este, en esta especialización de la parte de, de espacios médicos, pero, pues, también se aprende con la, con la práctica, ¿no? Que, y con el contacto, justamente, con estos equipos de, de trabajo que tú mencionabas, este, este acercamiento que debe de tener uno como arquitecto, con el cliente, con los doctores, es, hablabas mucho de las cuestiones de los procesos, cómo es tan importante que nosotros como arquitectos nos empapemos, nos involucremos con los procesos, sea de un espacio médico o de la salud, o sea, de cualquier otro tipo de, de espacio, en donde se tiene uno que familiarizar con esos procesos para dar la respuesta exacta, inmediata, al, al, al espacio, ¿no? Que, 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 en donde se van a realizar las actividades, esas, precisamente esas actividades. Entonces, yo creo que, pues, es bien interesante todo esto que nos acabas de compartir desde la parte de las clínicas a, allá lo particular o las particularidades de cada especialidad, ¿no? ¿Qué, qué se requiere? ¿Cuáles son los, las necesidades propias de cada especialidad? Como nos lo expresaste en, en cada uno de los consultorios. Pues, yo tengo aquí algunas preguntas, Marcela, de, de, del área, de, de, aquí que se están dando en, en, en YouTube. De hecho, pues, hay muchos, eh, saludos de muchas personas. Hay muy, ya tendrás oportunidad de, 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 de volver a, a ver este video que se queda en, en YouTube para que puedas tú ver las, las, los saludos que se te envían. Ah, muy bien. Pero, en realidad, en, en sí, las, las preguntas que, que se están planteando al Vázquez, dice, buenas tardes, arquitecta, ¿con cuántos metros cuadrados estaba trabajando en este piso? Esta pregunta surgió cuando estabas hablando de, del, del espacio de la, de la torre, ¿no? De, de, del espacio de la clínica. De clínica eran, el, del piso tres, o sea, el piso original eran aproximadamente dos mil cuatrocientos. Y cuando se autorizó el piso inmediato inferior del piso dos, se autorizaron otros mil doscientos aproximadamente. Sin contar el cubo de concreto donde están los elevadores. O sea, de área útil para, para el, para el proyecto. Ok. Números redondos, más o menos eso. Sí, aproximadamente. Muy bien. También, Luz Vázquez dice, ¿qué reto representó para usted una estructura tan robusta, siendo parte de un edificio de tantos niveles? Que justamente, creo que por ahí mencionaste algo de la estructura, ¿no? El reto que fue respetar la. Claro, a mí, se sufre, y cada, cada, cada revisión y cada cambio, y imagínate, en el área de CIE, con esos, esos equipos tan robustos que son las autoclaves, y que aparte tienes que considerar, no nada más es ingresarlo, alojarlo, y, y después vestirlo, y que quede estético, sino, esos equipos requieren mantenimiento. Entonces, tienes que pensar en cómo va a ser, cómo va, dónde va a entrar el técnico, cómo va a entrar el técnico, y si, y hay momentos en donde, o hay situaciones donde no hay manera de que hay una exclusa, ni con un paso de gato, entonces, ahí se tendría que revisar por protocolo, ¿no? O sea, va a tener que ir en la madrugada, y que, como ahorita todos estamos tan conscientes de lo que es ese verbo que no existe, que todos usamos de la sanitizada, ¿no? O sea, entonces, por protocolo, lo tienes que resolver cuando la arquitectura no lo permite, ¿sí? Pero, la pregunta original, ¿cuál era? Perdóname. Este, a ver, permíteme, aquí ya me lo había pasado, dice, ¿qué reto representó? La estructura. Es que estaba mencionando lo de los equipos de CIE, porque, o sea, en ese triángulo, que te digo que lo aborrezco, pues sí, lo arquitectónico es muy interesante, pues, pero, pero sí, sí, tienes que meter al chalejo todo, pues, y tienes que hacer que funcione, y no nomás el día que lo entregas, sino cómo va a ser la vida útil del equipo, ¿no? Y de la vida de la gente ahí. Entonces, en los consultorios es, es, es bien impresionante porque nadie más que los arquitectos, o los ingenieros, obviamente, o la gente que estamos relacionados con la construcción, cuando te dicen que una columna mide 80, la puedes imaginar, o sea, la gente, lo que yo digo, la gente normal, o sea, no, 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 no entiende que es una columna de 80 por 90, o 70 por 80, hasta que no la ve, ¿cómo? O sea, pues, siempre estuvo ahí, pero no la ve, no lo, no lo visualiza, no lo, no lo palpa, pues. Entonces, cuando se dan cuenta del gran enemigo vencer y el robo del espacio, ¿no? Pues, sí, sí, eso es lo que compraste, pues, o sea, ¿cómo le dices que no es un robo? Pues, que el edificio debe de tener su estructura, ¿sí? Entonces, imagínate para qué me sirven esos pedacitos de espacio, o sea, 85 centímetros, y metiendo ahí un mueble de lavado de manos, ¿sí me explico? Haciendo milagros con esos espacios. Entonces, por eso mencioné que una columna de 70 por 80 no te roba esos centímetros cuadrados, te roba todo el área tributaria alrededor, ¿sí? Y eso es un, es una monserga poder tener que trabajar con eso, pero eso es lo que hay, y como en todos los proyectos, tienes que trabajar con lo que está. Sí, a final de cuentas, pues, la estructura tiene que existir, esa estructura, y, pues, se tiene que adaptar el espacio a ella, o bien, pues, irla trabajando a la par, pero en un edificio de esta magnitud, una torre de esta magnitud, pues, se vuelve, pues, mucho más complicado el querer adaptar todos los espacios en base a la estructura. A lo mejor cuando es un proyecto, pues, más acotado, más chico, pues, sí puedes estar trabajando la función en relacionar la estructura, y ir trabajando a la par, digamos, pero en estas torres, pues, es verdadero. Te tienes que adaptar a lo que existe, ¿no? Como en todos los proyectos, o sea, eso desde cero, pues, también en el proyecto, siempre va a haber condicionantes, pues, pero en el caso de la estructura y ese edificio tan monumental, la verdad, está bien enorme, enorme, es un monstruo, es un monstruo, entonces, este, pues, lo ves crecer y lo ves crecer, cada vez que iba a Tijuana ya no voy, desde diciembre ya no voy, pero cada vez que iba y que le tomaba votos, pues, cómo iba creciendo, ¿no? Pero, pero sí, dices, pues, esa estructura tiene que estar. Entonces, eran dos, dos sensaciones, dos, dos situaciones emocionales, la mía, la propia como diseñadora, y cada vez que un médico se sentía mal porque se daba cuenta de cuánto robaban el espacio y las columnas, ¿sí? Entonces, andaba yo ahí de abogada, el diablo. Y esta situación, digo, pongo muchos, hago mucho énfasis en este tipo de cosas porque, bueno, se están viendo muchos estudiantes de arquitectura. Entonces, justamente todo este manejo a las emociones, ¿no? De poder tú también en un momento dado tranquilizar al cliente, decirle no hay problema, se va a solucionar su necesidad, pero tú también tienes por acá la angustia de cómo le voy a hacer porque esto, pues, se tiene que solucionar, pero es complicado. Entonces, creo que este manejo del acercamiento con el cliente, de darle explicaciones, de todas estas emociones, como te comento, que uno experimenta en la realización de los proyectos, pues, son cosas que me gusta mucho que ahorita, por ejemplo, en el caso tuyo y en otras participaciones que hemos tenido de arquitectos, pues, que nos den el pulso real del trabajo allá afuera, ¿no? Para que los muchachos, cuando a veces aquí en las clases les exigimos mucho, les pedimos cambios o les decimos, no sé, que las cosas a lo mejor nos no, o sea, tienen que cambiar, pues, esa es la vida real, ¿no? No, es que, disculpa que te interrumpa, pero bueno, si hay estudiantes que me están oyendo y se quejan porque les hacen cambios en taller de diseño, o sea, es un día de campo, eso es un día de campo, pues, porque realmente eso, con eso vas a vivir si realmente te quieres dedicar a diseñar, o sea, el proyecto no es, para empezar, el proyecto no es tuyo, el especialista no soy yo, o sea, el, el, ninguno de los proyectos que viste son míos, son de los, son de ellos. Entonces, digo, los muestro porque es mi parte de mi proceso de trabajo y de crecimiento, pero es, por eso dije, lo, ellos trabajan en las revisiones en conjunto, y hay un ir y venir, me empezaba a trabajar con el, la primera vez que trabajé en Zoom, trabajé con una de mis doctoras, ella me enseñó a mí que era el Zoom, y, y era eso, ¿no? O sea, no se preocupe, doctora, lo vamos a revisar, o sea, no es, es, es atender a su proyecto, no es hacer un capricho, pues, pues si vas a hacer lo que tú quieras, pues entonces no vas a tener proyectos. ¿Sabes qué, Eva? Nomás, una interrupción, estoy muy dispuesta a más preguntas si hay, quise hacerlo al principio, pero me puse a exponer y ya no lo dije, pero sí quiero, sin entrar en muchas emociones, pero sí quisiera yo dedicar ese trabajo a la, a la chica que, que, que murió el viernes. Ah, gracias, sí, gracias, sí, nos solidarizamos con la familia y con arquitectura, no, sino por lo complejo de todo el tema, y yo sé que no era de la, pero pues nada más, este, como un, como una, pues una manera de protestarlo, ¿no? De decir que, 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 que estamos presentes. Claro que sí, y así es, estamos, nos solidarizamos con la familia y con la situación, ¿no? Ay, muy bien, gracias, Marcela. Hay otra pregunta por aquí, bueno, esta es muy, muy técnica, a lo mejor nos puedes brevemente comentar, comenta Claudette Díaz de que, pues, perdón, dice, pero no sabemos cuál es el carrito rojo, digamos, como lo mencionaste en algunas ocasiones, el, el, el carrito rojo, nomás pregunta que sí que, que es. Gracias. A ver, me voy a ir rápido. Sí salen como tres veces, mira. Este es un carrito rojo. Este es un carrito rojo. Excelente. Tiene que haber, digamos, no hay un, no hay una cantidad de cuántas habitaciones o cuántos encamados por cada carrito rojo, pero, pero tienes, ahí tienes que aplicar más sentido común y escuchar a los, a los médicos, ¿no? De, ah, es para, si hay, si alguien entra en un paro, si un paciente entra en un paro, y, no se diga técnicamente, este, que rápido y que sea de fácil acceso, no lo puedes guardar en un cuarto con llave. Tiene que estar muy a la mano, pero que no esté estorbando el paso. Sí. Y tiene que estar en, pues, en áreas de hospitalización y en, en áreas, obviamente, de, de, de urgencias. En áreas, eminentemente, de urgencias tiene que haber, y tiene que haber, obviamente, en, en el bloque quirúrgico también debe de dar, pocos, hay muchos azules. Pero, pues, la gente, yo creo que en todo el mundo le dicen carrito rojo. Ok. Bueno, se sabe hacer una breve explicación. Mira, aquí hay otro. Muy bien. Ah, este. Son los, en el equipo, digamos, como de resucitación, ¿no? Ajá, aquí es, es en la unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Tenemos otra, otro par de preguntas aquí, es el maestro Alan García, que nos, pues, primeramente, te saluda. Y, pues, una pregunta, esta pregunta que probablemente, pues, la vas a escuchar mucho, ¿no? Y que nos la preguntamos todos los arquitectos. ¿De cómo ve el panorama de los diferentes espacios para la salud en cara a la presencia del COVID-19? ¿Cree que las consideraciones para su diseño cambiaran? Fíjate que esa conversación la hemos tenido el doctor Cisneros y yo, mi compañero de equipo allá en Tijuana. Y qué bueno que me lo pregunten. Muchas gracias. Yo, 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 nosotros lo que hemos platicado y que yo, yo personalmente veo venir es que la NOM se va a tener que revisar. Definitivamente se va a tener que revisar. Y quiero decir que la NOM es una, es una NOM muy fregona, ¿eh? O sea, la NOM 16 es una, y hay muchas. Hay de rayos X, hay de manejo de residuos, hay de, de infinidad de temas relacionados con el, con este, con este gran tema, ¿no? El tema toral de la salud. Y, eh, gases medicinales, rayos X, todos, todos los rubros tienen sus, no, y no una, a veces tienen varias. Sí, en este sentido. Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que les mencioné, el lavado de manos, este, ahorita lo tenemos muy, muy comprendido, ¿no? Bueno, quiero, quiero creer la mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta, o así debería de ser al menos, pero, pero hay una tolerancia. ¿Cuántos debe de haber por cada cuántos pacientes? ¿Sí me explico? Entonces, si hay un lavado de manos por cada ocho o diez encamados, o cada seis o siete habitaciones, o sea, no hay un número protocolizado, ¿no? Hay, hay como, hay como mucho uso, uso técnico, ¿no? Pero no que, no que lo diga la norma necesariamente. Me puedo hacer equivocándome, pero, pero. A lo mejor, o probablemente se haga más riguroso eso, ¿no? A lo mejor, o sea, es, 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 es imperdonable que no, que así como no puede un consultor sin lavado de manos. Hay una, una frase que usan los médicos que es que el, hay diez maneras de contraer una infección que son, es esto. Sí, entonces, eso tiene todo que ver con, con este, con los protocolos que sí existen. No sé si existe. Ah, quiero decir algo bien importante que lo, lo, lo omití cuando apliqué la planta arquitectónica de, del ambulatorio de calle Novena. En mi planta arquitectónica no estaba el pasillo de, de circulación blanca. Había, había, ahí, eso se resolvió en el proyecto ejecutivo. Hubo, hubo un, un, un apriete de tuercas ahí con ese tema. Sí, o sea, la norma se puede mejorar, pues, ¿me explico? Entonces, yo creo que los protocolos, los ingresos, el tema de las salas de espera, ventiladas, este, o de cuántas personas, por cuántos metros cuadrados deben de estar para que no se considere ahora hacinamiento, ¿no? Así es. O sea, a lo mejor si aquí en esta sala de espera que está en esta planta puede alojar a 70 personas, probablemente si, si la norma se le aprietan las tuercas con estos temas de distanciamiento y todo, todo lo que ya sabemos, pues, obviamente van a ser más caros los espacios médicos. Vas a requerir más metros cuadrados para dar el mismo servicio. O sea, es, es muy complejo, ¿no? Sí, hay cuestiones también, supongo yo que de, de materiales, el ya, pues, la utilización de ciertos materiales va a ser más estricto, ¿no? En términos de, cuestión de, de sanidad y todo esto, ¿no? Sobre todo en lo referente a la ambientación, pues, del espacio, a la parte que también tú manejas, o que manejas, pues, bastante bien en términos del diseño del espacio interior, ¿no? ¿Qué elementos van a, se van a tener a lo mejor que omitir o que cambiar por, o, por otros materiales, ¿no? Hay otra pregunta que tiene que ver con esto, igual el maestro Alan García pregunta, y ante este contexto, supongo yo que el del COVID-19, ¿cuál, cuál, opina usted, qué es el papel de nosotros como arquitectos en la adaptación de la nueva normalidad en el funcionamiento de estos espacios? Que creo que más o menos ya ahorita lo comentamos. Yo pienso que tiene que ver con lo que acabo de decir, pero, pero que como, como cualquier profesional que trabajas con ética y con, y con, y con amor a tus proyectos, ¿no? O sea, pues, no me tengo que esperar a que me lo digan a la norma. Así es. ¿Me explico? O sea, tengo que hacerlo mejor por el proyecto de mi cliente o, digo, ojalá algún día me tocara un proyecto que sea de, de, de institucional, ¿no? Ojalá algún día me tocara un proyecto público, porque me encantaría, porque sería una experiencia muy diferente, es diferente a lo privado, ¿no? Pero tienes muchos protocolos iguales que cumplir, pero no te tienes que esperar a que te obliguen, yo pienso. No, no, no te deben esperar. Ah, el gran, la gran situación, ¿no? Que, que, que pasa, ¿no? En, en muchos ámbitos, la cuestión de la accesibilidad, la cuestión de, o sea, que hay, y las normas ya están dadas, es cuestión también de, de uno como arquitecto, asumir la responsabilidad que tiene, pues, uno en la solución de los, de las problemáticas y hacerlo de la mejor manera. Si hay una regla que, bueno, que la haya y que la podamos cumplir, pero que también podamos profundizar más en esas necesidades y cómo solucionar de manera adecuada las cosas para hacerlo, porque es nuestra responsabilidad brindar los espacios, los, los mejores espacios para, para las personas que, que van a hacer uso de ellos, ¿no? Y esto, como le digo, depende de la norma, sí, claro que sí, pero también depende de la responsabilidad que asume el arquitecto ante, ante el reto de diseñar un espacio, ¿no? Hay, hay por acá otro, otro, bueno, aquí es una, una información, ¿no? Dice, Fernanda Acero, dice que un carrito rojo es un carro de emergencia, cuenta con un desfibrilador, perdón, monitor de signos vitales, bomba de vacíos, soluciones, oxígeno y otros componentes. Muchas gracias, Fernanda, por, por apoyarnos ahí con la humanidad. Un más básico para resucitar. Así es, así es, y que, pues, tenemos que ahí tener conocimiento. Por aquí, a ver, permíteme un segundito, también tenemos, quiero hacer mención de que alumnos de la Escuela de Optometría nos, nos acompañaron en esta charla, ellos son posibles, usuarios de este tipo de espacios como, clientes realmente que van a trabajar en un espacio de salud y obviamente que van a tener que tener también la necesidad de atender dentro de estos espacios a sus propios pacientes entonces que bueno que nos acompañaron la directora de optometría también nos acompañó y por cierto aquí hay un mensaje de ella, la maestra Zulema Chávez muy padre exposición, gracias por compartir nos hace darnos cuenta de cada necesidad, por aquí hay otros, permíteme un segundito creo que son ya las últimas vienen muchas felicitaciones y saludos, esos te los dejo para que tú ya en lo particular los lees Juan Carlos García dice, con toda esta experiencia en arquitectura hospitalaria ¿qué rol considera que tendrán los arquitectos en el área de salud actualmente y en el futuro? bueno eso creo que también estaba relacionado pero permíteme quiero también mencionar discúlpeme Juan Carlos Juan Carlos García y Roberto Gutiérrez que también me han me han colaborado en más de uno de estos proyectos varias personas varias personas este que ahorita se me van unos nombres pero pero digo a lo que voy es que no no hago yo todo solo la verdad obviamente siempre hay hay quien quien nos nos echa la mano este si la pregunta de Juan Carlos es muy parecida a lo que a lo que ya mencionamos ahorita ¿no? este hay que usar mucho el sentido común Eva así es hay que usar como en todos los proyectos arquitectónicos hay que usar mucho el sentido común y usar pensar en los espacios no nomás para que se vea bonito un render yo ni siquiera ya hago renders siempre pues es pensar preocuparte más digo sí hago pero no no todos los proyectos este preocuparte más por el detalle voy a poner un ejemplo una una de las doctoras tiene un equipo muy grande para sus procedimientos una de las dermatólogas y el día que lo conocí le tomé las medidas le dije ¿y dónde vamos a poner este monstruo? y todo el proyecto le decíamos el monstruo ¿sí me explico? o sea más grande que un refrigerador entonces en mi proyecto tenía que haber un lugar para que ese equipo estuviera funcionando ¿sí me explico? entonces es meterte al detalle pues meterte a la entraña de las necesidades de cada especialidad y cómo va a ser en la vida diaria no al revés no después qué hacer dónde diablos me dice ese equipo y más toda la cuestión técnica ¿no? qué tipo de energía va a demandar etcétera etcétera las cuestiones técnicas no las oslayo pero ahorita he tratado de hablar más de lo arquitectónico porque pues especialista en nada ¿no? ya sabes y en el caso de toda la especificación técnica de aparatos de equipos bueno todo esto que como comentaste al principio todas estas normas fichas técnicas y más que pues no queda de otra más que leerlas más que analizar a ver verdaderamente dónde vas a colocar dónde las vas a colocar dónde las necesitas o debes colocar porque cada cosa que necesitan los médicos hablando de las camas por ejemplo que al principio ese fue el primer round los echamos cuál cama es la que se va a comprar cuál cama y cuál cama y cuál cama o sea hicimos una matriz y comparamos cinco tipos de camas cinco modelos diferentes de diferentes marcas unas eran bariátricas otras no y cuánto mide si se extiende o si se retrae y cuánto es de ancho y cuánto con las barras y las barras cuánto pesan todo entonces pues no cabía el reposé ¿sí me explico? entonces ¿cómo puedes cómo puede avanzar un proyecto que trae ese problema así? entonces vas para atrás pero ya estás segura que cabe esa cama ¿sí me explico? que no es una cama doméstica pues que es una cama hospitalaria y jamás va a ser digo menos que sea un hospital de guerra ah quiero mencionar un detalle importante también sobre la pregunta esta en marzo cuando empezaba apenas la pandemia aquí en la zona digo no sé si me estoy volando la barra de hacer mención de esto pero el doctor Cisneros me pidió ahí que le hiciera esquina con una revisión a él se la pidieron le pidieron su opinión técnica sobre en Tijuana sobre el proyecto de no sé si saben que en Tijuana hay un estadio nuevo que se llama Zonkis para el equipo de básquetbol profesional de Tijuana el estadio apenas se va a inaugurar todavía no lo han utilizado ya estaba terminado no sé si faltaban las gradas nada más pero ya estaba el edificio terminado entonces fue iniciativa de empresarios y empezaron a darle forma a esto entonces lo convirtieron en hospital COVID y ha funcionado como hospital COVID sinceramente al día de hoy no sé si todavía siga trabajando supongo que sí pero empezó mucho antes incluso que los hospitales COVID de aquí de Mexicali los el que se hizo en la escuela de medicina y el que está ahorita en proceso por parte de te digo fue en marzo entonces nos concentramos Cisneros y yo dos horas en revisar los planos que ya había hecho otro equipo entonces tuvimos una junta en Zoom obviamente puro puro ya sabes pro moral arte o sea fue pro bono pues entonces pero con mucho gusto la verdad cuando piensas que vas a tener oportunidad de tener una opinión de un proyecto así y entonces obviamente el hospital temporal provisional se considera hospital de guerra porque se está adaptando a las circunstancias y sobre todo una enfermedad nueva pero las cosas que sí que hicimos un checklist como unas 20 20 detalles de preguntas o de indicaciones o todo nivel este ya sabes recomendación no no crítica mala onda pues recomendaciones entonces este tuvimos una junta de por Zoom con los con el cuerpo médico y pusimos un granito de arena o sea no 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 te quiero que lo corregimos que lo arreglamos ni nada pero sí pudimos poner un granito de arena ahí en la revisión y y eso que aunque esté en hospital los flujos para que no haya cruce de áreas con áreas estériles por que es lo que vemos todos los días en las noticias cuáles son al sí y se desecha porque está contaminado y ya sé ya no sirve menos que sean algunas cosas reducidas entonces no había un problema de cruces de áreas contaminadas con áreas estériles los detallitos así que sí podemos corregir y sí deben de observar aunque sean hospitales considerados de guerra y es que pues con todos estos procesos que comentabas al principio se deben de conocer bien para evitar pues el contagios no innecesarios en todas estas áreas hay otra por aquí otros comentarios pues Alejandro Contreras por aquí pues habla del gusto digamos que tiene por el interiorismo de esta necesidad de a lo mejor de profundizar en las escuelas de arquitectura la parte del interiorismo cosa que pues sabemos lo importante que es en la ambientación del espacio que vivimos y la habitabilidad que como comercial pues esto lo estaremos hablando la próxima semana en la próxima conferencia que tendremos que ya por ahí está el siguiente el diseño interiores entonces por lo cual los estamos ahorita aprovechando el próximo el próximo lunes ¿no? también por aquí viene ok habla de la normatividad la normatividad se cortó poquito ok Federico Hernández dice que habla de qué normatividad es la vigente para el diseño de espacios para la salud que creo que por ahí ya la habías mencionado mencionado tú la NOM la NOM se le 16 este del 2012 muy bien pues espero que que si se revise y que si me invitaran de voluntaria a revisar la NOM aquí estoy Marcela Mora me encantaría muy bien ya esto ya es este mensaje este humilde mensaje que nos caen a los dineros y a mí porque somos muy buenos para criticar hablando de comerciales por aquí te piden de que donde te pueden contactar para consultoría de proyectos hospitalarios bueno ya aquí hay hay muchas gracias pues el el teléfono del amor es 686 554 500 00 ok ese es mi teléfono pero funciona como celular y como fijo o en internet es marcelamora.mx y ahí también están mis datos perfecto fíjate que ahorita nomás que hizo mención este muchacho con lo de los interiores este les voy a decir un video importante y es lo que acabo de decir también del detalle o sea yo no podría diseñar y no y es algo crítica para muchas muchos estudiantes o arquitectos jóvenes Juan Carlos hay que mueblar los las plantas hay que mueblarlas sin echar mentiras y amueblarlas con con el mobiliario que se que se pretende utilizar no el que nada más aparece en algún manual sino el que verdaderamente es el apto para para el espacio exacto yo no puedo validar o sea no puedo dormir no no me quita me quita la tranquilidad no estar segura de que estoy validando algo entonces no no más para proyecto médico para proyecto médico muchísimo más o sea muchísimo más porque ya estoy hablando de equipos y de y también ciertas como lo que mencionaba de la dermatóloga que necesita que esté cerca el paciente porque le va a poner simple o sea tienes que meterte al detalle fino aunque no quieras aunque no te estén contratando proyectos interiores así es muy bien pues yo creo que digo hay muchas como te digo saludos por ahí y y Sergio te saludan por aquí déjame saludarlos me siento como si estuvieran siempre el domingo y Sergio fueron compañeros míos del diplomado en Monterrey me encanta que estén porque es como estamos cerca lo explico son son mis niños de Monterrey yo les digo muy bien muchas gracias yo creo que pues digo hay más observaciones más otros otros saludos por ahí como te digo como les digo a la audiencia el próximo lunes justamente en punto de las 5 volveremos a estar con la arquitecta Marcela Mora en el tema de diseño interiores y la habitabilidad en el espacio que por ahí les vamos a hacer llegar también en Facebook y estaremos haciendo ya publicidad en nuestra próxima conferencia y ojalá pues podamos contar con su con su presencia y ya para para concluir Marcela y pues agradeciéndote enormemente todo esto que nos compartes tu tiempo tus ganas tu entusiasmo sobre todo en siempre estar estar muy dispuesta a que a que los todos nos enteremos de las cosas en el ámbito de la arquitectura y sobre todo los estudiantes que se enteren de cómo es el trabajo allá afuera y de que no es digamos que la escuela el aprendizaje en la escuela pues es una introducción a lo que es básicamente pues el trabajo ya en la vida real te voy a pedir Marcela por favor si pudieras dejar de compartir la pantalla para poderte mostrar un un reconocimiento que que te damos en relación a esta esta conferencia si me haces de dejar de compartirla la pantalla muy bien entonces yo voy a compartir la pantalla muy bien bueno pues te agradecemos enormemente el que nos hayas acompañado el día de hoy y pues formalmente te hago entrega de este reconocimiento Universidad Xochicalco Campus Mexicali otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Marcela Mora Perea por su valioso apoyo al compartir la conferencia con el tema arquitectura de espacios para la salud dirigida a la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Arquitectura de Universidad Xochicalco en Mexicali Baja California el día 3 de agosto del 2020 firma nuestro vicerector de Campus Mexicali el maestro Basilio Martínez Villa y pues con esto concluimos esta sesión te agradezco pues enormemente el apoyo y te agradezco el que pues compartas con nosotros siempre tu experiencia en el ámbito de la arquitectura del diseño de interiores y pues muchísimas gracias Marcela y nos estamos nos estaremos muy pronto muchas gracias el próximo lunes aquí nos volvemos a ver a las 5 de la tarde en otra sesión gracias a todos a todos los que estuvieron y los que aguantaron hasta el final pues más muchas gracias un abrazo gracias entonces pues estamos en comunicación permítanme dejar de compartir ok permítanme un momentito muy bien ok muy bien muchísimas gracias y pues a nombre de la facultad de arquitectura de universidad Xochicalco Campus Mexicali pues muchísimas gracias les agradecemos a todos los que participaron en esta sesión y nos vemos la próxima semana hasta luego gracias nos vemos gracias Emma buenas tardes bye bye buenas tardes gracias